suscríbete a la panterita bien, bien, maneja también el fútbol y estamos consumiendo últimamente están las grandes figuras no, vi también el nombre de Trippier claro, de hecho, no puede ser ninguno de los equipos poderosos a ver, esos cuatro que siempre se habla porque los cuatro equipos poderosos el dueño es el del Newcastle salió en un periódico, el Mirror pero, claro, si nosotros lo traducimos, no está mal cuando vos decís, es transferible, ¿qué pasa? Newcastle quiere seguir comprando para su proyecto de expansión, ¿el tema cupo extranjero? no, es el tema del fair play financiero, o sea, ellos plata tienen, pero no pueden hacer figurar no puede hacer la gran Manchester City entonces tienen que vender para que puedan seguir comprando, bueno, pero y justo a él le declaran transferible, y bueno entonces, según este artículo es que él es podría ser, y estamos hablando que el que hace todas las gestiones operativas es quien fue su manager general en Atlanta pero esa es la situación actual desde lo económico y financiero del Newcastle bueno, a ver estamos en contacto con quién, muchachos eh no sé cuál cuál de las en qué en qué dónde nos vamos a manejar hoy quién está y qué va a pasar entonces con él treinta treinta goles once participa once asistencias visto en números sí, treinta goles once asistencias dos años y medio más de contrato con el Newcastle según el periodista Jacot Ben Newcastle negocia la venta de Miguel Almirón al Al-Sabad de Arabia Saudita esto qué sería para nosotros no es bueno esto ni para él me parece ni para él no, yo futbolísticamente ahora monetariamente seguro le puede ir de igual forma pero yo no sé si el jugador está con esas intenciones de abandonar Europa y pasar a Arabia claro que el elegido es porque o sea sería porque es el más caro de manera a dejar algún margen para los gastos venideros y equilibrar el 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 estamos con Guillermo Ojeda él es el organizador del espectáculo Tacuario Olimpia Guillermo gusto en saludarte cómo te va un gusto gusto de mío un saludo y bravo para toda tu mesa bien no sé si se lamentaron ustedes el hecho de que Olimpia no haya ganado porque una cosa es Olimpia embalado ganando la primera fecha así como Cerro por ejemplo y que vaya a encarnación a que bueno haya empatado el día de ayer o no varía mucho eso sí la verdad que influye somos conscientes de que de que obviamente que si Olimpia gana y para nosotros mucho mejor pero pero sí también contento por la repercusión de acá de la gente de acá el hecho de que hoy en los puntos también hubo mucha cola se está moviendo también aún más así que esperemos que que mañana sea una fiesta ahora ultimando también todos los detalles para que para que mañana eso no que nos falte nada ahora Guillermo terminaron la etapa de preventa y ahora hoy inician la otra etapa hasta ayer con cuánto cerraron de hinchas que compraron las entradas siete mil quinientas entradas estaban vendidas hasta el día de ayer hoy a movimiento de hoy ya creo que que eso va a aumentar ahora esperemos también también que nosotros lo que yo siempre digo también para nosotros también es cuidar nuestra plaza que es una plaza muy importante para nosotros para la encarnación ahora y desde hoy cuántos a cuántos están los precios de las entradas están treinta mil graderías setenta mil plateas y ciento veinte lo que es preferencia o sea que se aumentó diez mil en plateas y veinte mil en preferencias así mismo y decís que hay fila hay gente que está comprando las entradas sí la verdad que me sorprendió hay fila y el movimiento está muy bueno ahora eso esperemos que continúe así tenemos todavía el día de hoy el día de mañana ahora estamos ahora gestionando para que se pueda vender las entradas el día del partido en la moletería porque tengo entendido que hubo problema en la APF así que presentamos una nota ahora hablando y charlando con Michel nos recomendó eso así que esperemos que también se pueda eso ¿cuál es la expectativa que tienen? ¿para mañana? sí la verdad que diez mil con diez mil entradas nosotros ya es un buen número para nosotros ya viste también que se dio que fue entre semana y es martes y el día también nos complicó un poco pero si diez mil entradas nosotros ya estamos más de contentos pero o sea diez mil entradas serían en recaudación ¿cuánto aproximadamente? y eso la verdad que depende varía mucho también de preferencia platea de gradería son del lugar donde se venden ciertos números sí pero es poco diez mil yo supongo que vamos a tener más de diez mil ¿verdad? y yo creo que para ser para ser martes creo que no ah tenés razón si es fin de semana sí es poco pero para ser un martes en encarnación yo creo que es un excelente número bueno Guillermo ¿cómo puede comprar la gente las entradas? las entradas se pueden comprar vía online por tiquetea y tenemos dos puntos de acceso que es en boletería o sea la boletería de la liga en Canacena y también en el estadio Villa Alegre perfecto muchísimas gracias por atendernos un fuerte abrazo Guillermo no, gracias a ustedes por el espacio abrazo Guillermo Ojeda organizador de Tacuario Olimpia en encarnación y baja la expectativa ahora porque si gana Olimpia yo creo que incide ¿no? incide y jugó mal también porque no jugó bien no jugó solo de a rato tres jugadas por ahí rescate después sin profundidad algunos jugadores que ya no está partido Olimpia en dos que ya jugadores que ya no, no, no mira Brizuela a mí no me no me acuerdo de alguna profundización que hizo la derecha Payan lo de siempre Fernández lo de siempre lo de siempre metiéndose y el equipo en la multitud él le encara donde hay más defensores rivales increíbles otra vez perdí una pelota de Olimpia en el primer tiempo y en lugar de Abrilce se metió al medio y perdió la pelota entre tres hombres de sol Richard Ortino está lo admitió el propio Arce y está bien que haga porque nos llamó la atención durante el partido lo dijimos varias veces él nos superó y dijo que estuvo cuatro días sin entrenar en una pre-temporada para Richard es mucho cuatro sin entrenar Martínez no ocupó bien la media cancha entonces Sol de América con Aragón con Amarilla con Acosta con Ortiz el primer tiempo el extremo a la izquierda pasó muy rápido a la zona resolutiva Cabrera es un delantero que desaprovechó mucho pero su mérito creo que fue la forma de presionar Sol de América le metió un pressing en el segundo tiempo a la salida de Olimpia y Cabrera mostró mucho mucha fortaleza física para presionar pero se mostró muy tosco a la hora de definir las buenas que estuvo en el primer tiempo y Olimpia como ustedes dicen creo que quien va a aparecer dijo Arce Arrúa 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 ya va a estar Prato va a estar recién contra Nacional el sábado hablar un poquito de la figura que puede ser gancho también porque la otra vez Ariel en el debate que tuvimos de la gente que iba a la defensor del Chaco fue mucha finalmente fue por más que los nombres no llamaban la atención pero fue mucha el tema que Olimpia tiene como ayer en Cerro también casi 15 mil ayer 14 mil y algo según el reporte oficial y en Olimpia no hubo reporte pero superamos los 15 mil y seguramente que sí y Olimpia en deuda arrancó mal el campeonato y dejó otra vez esa sensación si bien a Chiqui en la conferencia no le gustó que se hable de lo que dejó el año pasado pero este equipo dejó otra vez la sensación que tiene que hacer varios cambios para un siguiente partido tan inmediato para mí está partido en dos porque a ver los volantes cuando lo atacan a Olimpia no acompañan a la defensa y cuando los atacantes o cuando Olimpia tiene la pelota los volantes no llegan o sea está partido en dos ese equipo me parece que el problema es el hasta te diré el dibujo táctico o el cómo está jugando Olimpia y definitivamente son los hombres porque los hombres fueron los que fallaron en este partido para no interpretar para no tener el criterio de juego y no saber asimilar el peso que significa jugar por eso es lo que decía Ariel en qué momento pesó Peta Brizuela en el partido para hacer una triangulación y tardó muchísimo se quedó demasiado tiempo en el campo y Hugo Fernández también y yo insisto con lo de Blas Romero Manuel Romero lo de Manuel Romero yo insisto con lo de Manuel Romero este chico que entró también Alex Franco los dos interesantes o sea le dieron otro movimiento al Olimpia yo no sé no hay titularidad ahí lo de Bruguera entró pero si no tiene el continuidad es muy complicado estamos con Agustín Manzur que locura el gol que marcó ayer Agustín cómo te va hola buen día todo bien bien jugador argentino de Guaraní ayer estaba escuchando la narración de los compañeros y después vi la imagen del gol y realmente Agustín no sé ¿alguna vez marcaste un gol de esta naturaleza? no jamás es la primera vez así que bueno contento vos lo viste ya adelantado a Silva por eso decidiste pegarle así como estaba la situación sí la verdad que lo venía viendo sabía que lo usan como arquero libero para cortar varios de los pelotazos que van largo y bueno justo ahí en esa jugada se dio y gracias a Dios pudo salir ahora la forma en la en la que no es una pegada normal la que haces es con el botín externo ¿verdad? le das una tipo cachetada Agustín sí con el empeine con el empeine como como un pase largo digamos sí 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 no pero cayó justo vos sabés que Silva no iba a alcanzar esa pelota no sí la verdad que fue muy justa la verdad que bueno como te dije recién gracias a Dios salió como te digo sabíamos que él era un arquero que jugaba como como libero para cortar mucho los pases largos y bueno justo lo vi adelantado Agustín decía tu entrenador Bobaglio que le sorprendió que hagas gol porque no sos de hacer muchos goles decía en el ascenso argentino y remataste y debutaste con este golazo para Guaraní sí sí la verdad que bueno que es mi segundo gol en toda mi carrera y y bueno por ahí el año pasado no tuve muchas situaciones pero no no fueron gol y bueno contento por arrancar así y espero que que sea para lo mejor del equipo y para un gran año ¿hace cuánto que jugué en primera? y debuté 2018 o sea son dos seis años de carrera y tu segundo gol sí sí 23 años 23 Agustín y vos en Godoy Cruz y después pasaste a Maipú o sea toda tu carrera en Mendoza sí sí la primera vez que estoy que fuera de Mendoza y bueno fuera del país también Agustín ¿y solen ensayar este tipo de acciones o fue una cuestión espontánea dentro de plena competición oficial? no no fue ahí que salió en el momento y y nada más pero no no soy de de practicar estas cosas ¿y qué se te vino a la mente para hacer tanta locura? no no sé como te digo fue ayer en el momento y la verdad que que ni yo lo puedo creer todavía no caigo la verdad pero bueno como te dije recién contento porque sirvió para el equipo y este te vuelve a recurrir al mundo seguramente ya tenés muchas repercusiones te escribieron ya viste en alguna página de cualquier lado del mundo sí sí he visto qué sé yo pero más que nada he hablado con mi familia viste que me han mandado videos fotos todo así que bueno lo estoy disfrutando con ellos que están que están allá en Argentina y y bueno me he comunicado con ellos más que nada Agustín y qué tal tu experiencia acá en Paraguay mencionaste que es la primera vez que salís inclusive de de Mendoza comparando un poco lo que es el ascenso argentino con la primera del fútbol paraguayo no la verdad que bueno contento contento por llegar a a bueno al fútbol paraguayo a un club grande como Guaraní y y nada he visto la diferencia que acá es mucho más técnico la verdad que se juega mucho más y y bueno ahí en el ascenso argentino es es más complicado la verdad es mucho más de de roce del corte del juego así que así que bueno esa es la diferencia que he visto ahora eh habrá quedado de ese sabor verdad porque lo terminan empatando sobre la hora los de libertad y fue un penal muy claro abrió demasiado el brazo Walter González si demasiado era imposible no cobrar ese penal si si nos quedamos con ese sabor amargo porque bueno era un partido que que hicimos las cosas bien fuimos inteligentes eh vimos muchas cosas buenas para para el equipo obviamente tenemos muchas para mejorar pero pero bueno si fue una mano justo yo estoy cerca de él y se la peinan justo adelante y y era muy difícil la verdad reaccionar así que son cosas que pasan eh justo le tocó a Walter como le podía tocar a cualquiera así que nada no no pasa nada eh mejoraremos en la semana en estos días en realidad algunas cosas ¿cuál es el contrato que tenés con Guaraní Agustín llega hasta préstamo? se fue un poquito Agustín Mansur el autor del golazo de la de la dinastía de los diez que trajo Guaraní que trajo a Favro trajo a Merlín pero este es más de volante atrasado no pregunte que siempre trae jugadores tapados y que después resultan bien ah claro de esas características hay que blindarlo bien si por eso está bien la pregunta de Fabio que tipo de contrato si porque estamos hablando de un jugador que no tiene una gran estatura no es alto él tiene un buen manejo de de pelota y sin duda estamos hablando de de un jugador que ya mostró su capacidad muy técnico tiene muy no está no está lastimosamente pero estábamos hablando de lo que hizo no lo que le decía a Ariel la locura que se le dio y Fabio decía me sorprende él no hace goles dice ahora porque él tiene más más organizadores si si exacto es más cabeza levantada toca acá toca allá o sea no es que tiene muchas llegadas no pero demuestra el gol desde donde lo hizo ayer verdad por lo que yo le escuché a los compañeros vi al compadre de los peguaraní estaba jugando bien para hacer la primera vez no sé uno de ustedes volvió esta Manzura bueno Agustín te decía el tema contractual con Guaraní ¿cómo llegaste? ¿a préstamo de Maipú? sí 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 a préstamo con opción de compra así que tengo todo el año acá en Guaraní bueno Agustín muchísimas felicidades un golazo ¿pedís pujas o no? no 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 seguramente van a haber muchos mejores mejores goles así que no tranquilo contento contento porque bueno hice pude hacer un gol que era algo que me faltaba y nada porque sirvió mucho para el equipo no sé si viste la imagen del pasapelota que se rió llegaste a ver esa imagen es un suplente había también un pasapelota que miró así se tocó en la cabeza como diciendo que yo estaba como él estaba igual que no entendía no no hay otro chico Fabio ya vi ya vi ya vi llegaste a ver la imagen del pasapelota sí 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 lo vi lo vi por eso te digo yo estaba como él la verdad que no no entendía nada se apretó la cabeza se apretó la cabeza no está muy bien tremendo golazo vos sabés que hubo muy buenos goles hay un golazo en general caballero el de sanguina el de sanguina arrancó muy bien el campeonato a mí me gustó muchísimo en la primera fecha el de cecilio el gol de cecilio el sí tercero de cerro hasta el primero también por la por la jugada la triangulación la pared bueno Agustín que sea con éxito muchísimas gracias Agustín vale muchas gracias sí muchas gracias ah no Agustín te quiero hacer una pregunta antes de cerrar sí 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 sentiste el rigor un poco es fuerte es como te porque el fútbol paraguayo se lo describe que algunos vienen extranjeros y creen que la la cosa puede ser fácil pero acá meten los muchachos pegan pegan sentiste el rigor del fútbol paraguayo como te digo por ahí no sé yo capaz que como vengo del ascenso argentino que también se pega bastante así que por ahí capaz que vengo un poco más acostumbrado así que no no sentí mucha diferencia en ese sentido ah inclusive se metió en algunos tumultos ahí con Tacuara Cardoso o con el delantero hubo algo te agarró del cuello Agustín sí sí pero son cosas que pasan ahí y quedan ahí en la cancha así que no pasa nada son momentos del partido que por ahí reacciones y nada más ahora sí gracias Agustín muy gentil de nuevo muy amable dale gracias a ustedes abrazo grande gracias Agustín Mansur el jugador argentino guaraní que se mandó un golazo ayer de media cancha 50 metros la cálculo sí 45 o 50 metros porque mitad de cancha y 105 dividido dos es muy fácil ¿y a quién le hace pasar de largo con la pizada esa Fabio? ¿a Campuzano o a quién? no es Lucas o Lucas porque la pizada es sensacional ¿cómo pasa? ahí ya después estamos viendo la otra pero la pizada como que la pizada le da más estético a Merlini no fue un golazo realmente vamos a completar en orden ya hablamos de cerro en un momento Olimpia Sol de América empate 1 a 1 Francisco Arce el hincha opina de Olimpia por favor al aire cosas buenas por momentos en algunos momentos del partido otras no tanto y que hay que mejorar mejorar rápidamente tuvimos lapso del partido donde estuvimos muy bien y en otros momentos el rival lo trabajó bien y encontró espacios cuando corregimos estábamos para cambiarnos empatan después creo que estuvimos mejorados en la parte final del segundo tiempo especialmente con la entrada de los rápidos por fuera estuvimos cerca de convertir el segundo y casi lo perdimos al final yo creo que no era el debut que esperábamos porque queríamos ganar porque necesitamos ganar y ahora tenemos que buscar esas variantes si hace falta de hombres oposicionales para poder aumentar ese tiempo por momentos de buen juego que tuvimos y prevalecer sobre el rival y corregir los errores que vimos ahora en este partido debut lo de Gastón a principio no es de gravedad tuvo o sea calambró en las dos piernas me parece imagino que ha de ser por el largo tiempo que estuvo inactivo yo creo que entre todos Rodney es el que más tiempo llevará va a comenzar también así como Luca como Saúl a partir de mañana temprano va a trabajar en campo Saúl ya está ya va a comenzar y ahí hay que mirar un poco su evolución pero está más cerca que Rodney de que lo podamos utilizar falta mucho por mejorar todavía Lesslie González de a poquito se está poniendo a punto pero recién comienza tenemos tiempo también primer partido vamos a ver cuando venga Ruba o algo así casi que llenamos el estadio y los jugadores salen mal la pretemporada seleccionan todo el pedo fuerza de Obreira buen partido pero falta precisión la gente cumplió como siempre olimpia grande único y no podemos calificar para ser el técnico no lee el partido para mí que más o menos y estamos comenzando recién y Chiqui todavía no arma su equipo es un desastre no hay no hay entendimiento duda hay duda no hay entendimiento en los tres defensas medio campo no hay nada falta mucho falta mucho pero ojalá que con los refuerzos se mejoren pero falta falta mucho al equipo Chiqui Arce no es para la olimpia mostró que no es técnico que es lo que hizo hoy olimpia como jugó olimpia nada y su medio campo hizo agua pero richard richard está jugando al mismo ritmo del año pasado está jugando al mismo ritmo imposible así aún recién ha ascendido no le ha ganado chiqui chiqui no está jugando en ese ropa está jugando limpia equipo grande no juega como cabana arriesgada papá arriesgada un centro no puede tener bien todo el partido una vergüenza Quintana no puede jugar de titular no puede es lamentable lo limpia lamentable como juega un fútbol arcaico un fútbol lento no tiene profundidad tuvo tres meses para trabajar el equipo y juega como yo veo jugar en el interior del país a cualquier equipo humilde ese es lo limpia actual con este entrenador mira todas estas estrellas que tiene no puede ser tan generosa el club vámona chiqui hermano vamos al fútbol se ve lo mejor primer partido pero acá está olimpia tranquilo tranquilo fuerza chiqui tres veces ya más largo no puede ser papá un poco más un poco más y ya está bueno en la cuerda floca chiqui primera fecha no no pregunto porque vos sabes que me están diciendo acá que si no hay mejoría el crédito rápidamente se le va viste que hay bancos que no no eso si pero pero le pasó porque él cerró él cerró el año ya claro con crédito rojo pero el el viernes cuando estábamos hablando aquí el jueves le decíamos a Ariel que iba a estar en la lupa a él si ayer él si lo que ayer hablamos de Bernay y estuvo y el resultado fue malo y fue más de lo mismo del año pasado ya hablamos ustedes del tema de Fernández de Petra hablamos de Richard que hay un oyente un hincha también hablaba justamente del tema que no superó el estado físico del año pasado y así es complicado sumarle que Román la pasó mal el lateral izquierdo con Amarilla que más allá de hacer el penal tonto si se quiera o para alguno no fue penal pero participar ahí en esa jugada ofensivamente fue el hombre más importante que tuvo en América Amarilla y si vamos a ir a una jugada puntual a la jugada al gol Hugo Benítez también no puede salir así en la jugada yo creo que el caso de Román también pasó mucho porque le hicieron superioridad eso es lo que decía Bruno yo estoy de acuerdo que es un equipo de partido porque le hacían superioridad casi siempre el 2-3 estaban a sus lados y Richard y compañía no le atacaban a nadie Barrios el lateral a veces a costa que se mueve muy bien que hombre de Humberto Abelar Abelar que lo tuvo allá en Guaireña en el momento y después el propio Amarilla pero viste que Román cuando nosotros le decíamos a Johnny Quintana va a jugar como lateral y bueno ahí el propio Arce dijo como que no lo quisimos quemar a Quintana iba a ir contra él también por eso Román respondió bien dos entrenamientos y ya entró y lo mejor de Román fue un centro porque tiene muy buena pegada un centro en el primer tiempo que no llegó a conectar sobre la hora esa fue una buena jugada colectiva una de las pocas para mí no fue penal para mí no fue penal cosa que yo estoy contigo también es un toque común vos sabes que esto pasa en mitad de cancha y no te van a cobrar falta esto en Europa no se cobra sinceramente que penal traído los pelos el que le dieron a la Olimpia yo te dije es un penal de Barabaja y es un penal de nuestro fútbol yo siendo técnico de un equipo que voy a enfrentarme a los grandes yo le digo a mi no vayas así no vayas así es un salto normal no no en media cancha esto se cobra no sabe que me condena Bruno el tipo no juega la prueba no no hay condena a mí a que para vos es penal Bruno penal no es por eso no juega no juega la pelota del jugador no había que saltar Bruno anda a disputar y saltando pero el que salta al jugador de la Olimpia y bueno y que quiere hacer que va a disputar la pelota y el otro no disputa no 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 pero mira no lo atropella no es penal es un contacto sabe que acá te voy a decir es un contacto natural para mí no puede ser natural si queremos progresar en el arbitraje no se puede curar ese tipo de penal ahora si queremos seguir con lo de siempre listo gracias bueno yo quiero progresar pero para mí fue penal también es penal Ariel porque es para vos por ejemplo es penal Federico y por el contato lo estamos viendo no no es un toquecito lo atropella lo atropella a la altura de la espalda y en ese contrato hay un desequilibrio para quien salta a buscar la pelota ahí está claro salto a buscar la pelota pero vamos a cobrar todos estos penales porque entonces vamos a tener 400 penales por partido el jugador no lo pregunto sabe por qué porque en el segundo tiempo y creo que lo admitió en la charla que tuvo con ustedes Marcelo Acosta el sábado escuché la grabación cuando estaba yendo allá la de Derley visualmente que va a dar más penales porque se sabe que Derley últimamente está más buscando el penal que patear ¿verdad? pero ese era muy cobrable yo creo que si no existía esta y ahí vamos a ir sí a lo de siempre cuando hay un penal que para 50% deja dudas el árbitro del segundo ya no lo cobra ¿verdad? y el de Derley faltando 10 minutos podía ser penal iba a generar alguna discusión íbamos a ver un contacto porque hay un toque del jugador del Sol de América de Barrios pero no cobró porque ya no era una jugada así que no sabía absolutamente que es penal tampoco lo llamó el VAR en ese momento acá está la del gol decíamos Bruno bien el tema hubo un roce en el TUCU por eso lo contó el jugador de Sol de América se ve muy bien la imagen a contra dijo que Rosón Salazar por eso lo deja sin chance a Olveira ahí está sí si toca levemente vamos con lo de Cerro Porteño Cecilio Domínguez Bernay y el hincha opina por favor al aire Agradecer a los futbolistas que realmente se entregaron al 100% que disputaron con muchísimo compromiso y seriedad y que supieron fortalecerse en un primer tiempo que tuvimos una posición alta y una cantidad importante de situaciones de gol y el partido termina empatado uno a uno en el primer tiempo entonces esos desafíos es lo que te generan armarte con fortaleza mental para para poder seguir de la misma manera y confiado en lo que hicieron para resolverlo en el segundo tiempo Bueno está bien se nos acabó el tiempo en la televisión si tenés el hincha opina vos seguimos por favor y lo de Cecilio Domínguez en un momento bueno vamos a saludarlo a Edgar y seguimos el triunfazo de Cerro que bien jugó Cerro que bien jugó Cerro agarrando la parte que escuchábamos de Bernay porque no todos los equipos se suelen levantar después de un golpazo porque ese primer tiempo estaba para un 3 a 0 y terminó 1 a 1 y en el segundo tiempo no es que Cerro jugó de la misma forma porque realmente ese primer tiempo lo jugó muy bien y lo terminó fíjate que el 2 a 1 viene de una jugada de contra entre Iturbe y Cecilio pero yo creo que la virtud de Cerro estuvo allí lo que mostró en el primer tiempo hasta el penal fue absolutamente todo de Cerro yo creo que la presencia de Iturbe y Cecilio es un gran aliciente para que tanto Enzo como Arzamendia suban y tengan la opción de jugar por fuera o por adentro Arzamendia y contagia a ambos ambos contagian a ambos en el sentido de que se complementa muy bien con ellos Arzamendia por un lado y del otro lado Enzo y no son previsibles o sea no es que Enzo y Arzamendia sí o sí van ahí por la raya se pueden meter ahí en la zona interna el paso es que mete Enzo a Iturbe para el gol es pase de 10 el paso es que Arzamendia le mete a Cecilio desactiva a dos jugadores triniense o sea eso permite porque vos sabes que por delante tuyo está un compañero que también genera una especie de preocupación en el rival claro eso es lo positivo de Cerro de que estos dos jugadores contagiaron al grupo al equipo y justamente en los sectores en donde pueden pesar y pueden dañar el caso de Iturbe invitando permanentemente a Enzo y dándole confianza para que puedan armar jugadas importantes por ese costado derecho lo mismo Cecilio armando jugadas Cerro estuvo muy activo y sobre todo en eso que tanto necesita un equipo que es protagonista del juego es pesar por los costados desbordar desequilibrar ser un equipo que tenga chances importantes y a pesar de no marcar Churín lo bueno es que aparecieron los extremos fíjense ustedes si la cuota goleadora de Churín llega en su momento también como va a levantar el promedio de gol de Cerro que justamente fue el déficit del año pasado estos son los extremos que buscan el gol exactamente por eso ellos más se meten hacia adentro como tienen la cancha cambiada son más de desborde en diagonal hacia adentro que de jugada hacia afuera el clásico win de antes que se dedicaba a tirar el centro no el centro de Iturbe también es fantástico porque no sé si el hace creo que es la única que le quedó para llegar y lo hace en el último esfuerzo y la pelota en lugar de ser el clásico centro atrás es el centro que va cruzando casi toda la línea engaña a Quiñones y vino la definición de Cecilio realmente ayer el hincha de Cerro encontró todo lo que vino a buscar porque fue mucha gente ya de movida la combinación entre Iturbe Jiménez el gol de Cecilio le dio 6 minutos la gente esperó para el golazo si dio una máquina de cerro fue un gol increíble porque daba los yo no sé cuántos goles tiene con la derecha y con la zurda le pegó pero en forma perfecta tras el penal bien atajado por Jam y después en el segundo tiempo sí se entusiasmó Trinidense en dos pelotas paradas seguidas quedó mal en el contragolpe y Iturbe recreó aquella corrida de ya que tanto hablamos fue año 2012 ¿verdad? apertura 2012 contra Cáceres cuando Limpia estaba jugando en la copa y le dio a Cerro solamente platea el ganante había subido a precio de la preferencia increíblemente la gente de Cerro estaba en platea y vino la corrida contra Cáceres que ayer fue combinada con Cecilio que el bar dijo que no y después bueno se hizo justicia con el fetejo y cuando Trinidense apostaba a las torres a Borja y a Chiquito Jiménez a puro centro vino el golazo de Cecilio para cerrar una tarde noche realmente muy linda muy generosa para el hincha azul muy bien con Iturbe muy bien con Iturbe el arranque Iturbe Cecilio Domínguez increíble muy bien Cerro campeón de año Cecilio papá que gol te metiste excelente partimos arrancamos bien un poco aprovechamos varias ocasiones de gol pero segundo tiempo mejoramos jugó bien me gustó muy bien Cecilio Iturbe y todo el equipo espectacular un poco más huevo churín este es tu año hermano empezamos bien empezamos bien es importante empezar ganando pero creo que hay muchas cosas para ajustar gracias Cecilio Cecilio Iturbe Iturbe Jan Jan estamos demasiado bien se viene la primera de este año se viene la primera aguante Cerro aguante Iturbe espectacular una máquina con el pie derecho falta mejorar pero 3 a 1 viene muy buena combinación Cecilio Iturbe asistencia a gol asistencia a gol excelente ojalá que así todos los partidos juguemos Iturbe si así va a ser el mejor juego para hoy este año bien 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 partido lindo partido hermoso hay que soltarnos un poco más los jugadores hay equipo vamos Cerro jugamos bien hoy y esperemos que mejoremos más todavía en el siguiente partido somos los más grandes del país acá se notó la mitad más uno bueno toda la euforia del público de Cerro Porteño de Salión por supuesto un público muy contento satisfecho Héctor Menegarejo presidente Ameliano gusto saludarte presidente como te va tal Bruno el gusto es mío saludo a todos ahí a las órdenes bueno comenzaron con una victoria muy importante sí realmente sí le ganamos un gran equipo como nacional siempre hablamos de que el fútbol paraguayo se vive en dos grupos de equipos ¿verdad? y yo creo que el nacional es uno de los equipos que está allá arriba ¿verdad? arriba nuestro o sea vos pensás que tiene mejor plantel nacional o mejor equipo no, no mayor infraestructura como club ya mucho más grande que nosotros ¿verdad? o sea Olimpia Cerro Libertad Guaraní Nacional bueno ahí después uno más seguro y después están estamos los del otro grupo ¿verdad? creo yo o sea una opinión particular mía Bruno Presidente te saludo a Fabio ¿qué pasó con Leonardo Villagra? arrancó con el número 90 un número que no está permitido dentro de la lista de los equipos y después en el segundo tiempo pasó a tener el 31 ¿van a ser multados por eso presidente? no sé ojalá que no sí van a ser multados presidente te doy la mala noticia no sé Bruno no sé porque uno yo recuerdo el año pasado no voy a decir el jugador ni equipo ni nombre pero hubo un partido en el cual jugó un equipo el primer tiempo con un nombre en planilla y el segundo tiempo con otro nombre y me dijeron que no fue multado de ese equipo o sea en el sistema COMEX cuando ustedes ponen el número 90 habilita o habilitó habilitó es lo mismo había gente que controlaba y no dijo nada no nos dijeron nada antes de que empiece el partido obviamente hay una responsabilidad de Emiliano es categórico hay una responsabilidad de Emiliano de no haber leído el reglamento pero también yo no creo que este tipo de cosas haya directo una multa de 50 millones es una locura para un club como Emiliano yo creo que también el tribunal tiene que ser un poco más flexible en todo caso compartido porque si un jugador no está habilitado el sistema COMEX ya no te habilita si una numeración no está habilitada el sistema COMEX tampoco te debería habilitar después están los que se van a controlar antes de iniciar el juego los números y directamente leía el número 90 y se le mostraba la remera y nadie dijo nada pero pregunto nomás presidente ¿por qué pico 90 parece Italia en Italia es insoportable ponen 99 85 y te dan te hay que colocar apellido nombre es lo mismo nosotros ya tenemos 45 jugadores en el plantel o sea 5 no tiene número porque ahora tiene que ponerle apellido nosotros con la nueva marca que cerramos que nos dio una provisión para prácticamente todo el campeonato de apertura con número y nombre que ahora uno se va a quedar sin número y bueno y se va a tener se va a tener en lista de espera y no sé vamos a tener que tener los números listos y si es que está convocado a colocarle el nombre ahí en la semana en el día de vertigarlo así no sé pero no sé si hay 40 porque no 60 y si hay 60 porque no 90 99 tampoco no varía nada presidente ¿cómo van con respecto a la venta de las entradas para el jueves Ameliano versus Cerro Porteño? hasta esta mañana tempranito cuando hicimos un análisis a ver si podíamos ver para cambio de escenario lo que sea el movimiento era casi nulo bueno la verdad también que ayer jugó Cerro ayer de noche jugó muy bien mucha gente pero varía mucho cuando es local y visitante nosotros hicimos también esa prueba y error con Cerro después de tener de llevar 17.000 20.000 personas de local cuando le tocó jugar de visitante nos llegamos nosotros a 4.000 personas recuerdo hayamos hecho preferencia a 20.000 la T.A. 40.000 nos llegamos a 4.000 personas hasta esta mañana estamos hablando el jueves Villa Liza partido de Ameliano Cerro Porteño ¿cuántas entradas vendieron? la última vez que pregunté hoy fue a las 8 de la mañana y eran 48 entradas hoy a las 8 de la mañana pero los muchachos ceros estaban todavía festejando presidente o sea que si es que ya había una buena demanda de entrada ustedes planteaban cambiar de escenario podríamos plantear si es que no permitían jugar en el defensor pero no pero el día es el problema presidente o sea que recién hablábamos con el organizador del espectáculo de esta periodo limpia y él decía que si llegamos a 10.000 es buenísimo número y por qué y por qué es martes pero encarnación y es encarnación pero ahí hay otro condimento que olimpia no ganó y todo lo demás pero cerró pues bien embalado pero jueves a qué hora el partido presidente 20.30 ya es pero mira qué equipo embalado si ese es el horario de copa pero 20.30 entre semana jueves enero no eso no cambia de que Villaliza o Sajonia 22 de enero hermano sabes que lista útil están preparándolo la escuela y junto a la división a veces le ocurrió hacer adelanto en la segunda fecha sabes que hay 18 partidos en 8 días ¿dónde venden las entradas presidente? por el momento por la red AMAR seguro que vamos a solicitar la buena predisposición de la dirigencia cerro a ver si podemos vender en la olla para mañana tarde eso sería eso sería clave vender la olla sería clave siempre siempre la gente la dirigencia cerro siempre se porta bien con nosotros y yo creo que nos van a tener inconveniente que se pueda vender ahí igual le estamos viendo la posibilidad de la preferencia de eso pues son muy la capacidad muy reducida y con la gentileza que le brindamos al equipo visitante ya más o menos se acaba ahí y vamos a tratar de habilitar el otro sector obviamente con un precio un poco más elevado seguro también para la gente de cerro el que está detrás del banco suplente local vamos a decir falta todavía presidente pero en la cuarta fecha ustedes lo llevan a Olimpia a Encarnación también ¿verdad? sí en la cuarta fecha nos vamos a ir eso no cambia ustedes se mantienen en que lo llevan a Olimpia a la cuarta sí sí se vendió el espectáculo se firmó un contrato y está ahí aparte yo estuve viendo que la la dirección de turismo de la musicalidad Encarnación ya está tomando de un interés importante porque porque es un fin de semana especial un fin de semana de carnaval playa y partidos es un fin de semana importante para Encarnación ¿verdad? eso va a ser sábado debería creo que va a correr la buena predisposición de que sea sábado y en un horario que el que se vaya le permita hacer las dos actividades le permite ir al partido y a los corzos claro el año pasado cuando fue carnaval fue sábado 19 horas entonces para la 21 la gente ya se iba al corzo yo creo que es importante ¿verdad? es importante pues también como siempre decimos no queremos hacer paso de ir a una ciudad y recaudar y traer la recaudación ¿verdad? la idea es que el que se vaya disfrute de la ciudad y genera un flujo de dinero dentro del mismo también ¿verdad? esta empresa presidente es la misma que organiza el partido de mañana Tacuario Olimpia no sé que empresa es la que organiza Guillermo Ojeda y compañía ¿no es? si me decís el nombre Guillermo Ojeda no 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 es no es el nombre comercial al menos que tengo yo ya gracias presidente un abrazo felicidades por la victoria muchas gracias Bruno a la orden cuando guste ah presidente todos los clubes no enviaron camisetas menos usted dos soldaméricanos envió la titular y la la alternativa yo no sé si hay algo en contra de hace un año que estoy pidiendo a Federico que me invita el quince ya le puse el quince a Nita Cruz y la corillera si quería llevar también ahí no acepta Nita Cruz que linda que kilómetro ochenta y pico número ochenta y seis que lindo o sea aquí están todos no pero vamos a llevar estamos mezclando yo sé pero tengo la camiseta no porque yo tengo la camiseta de Tacuarí tengo la camiseta de Trinidense y la de Mediano ahora con la B más alargada la queremos está bien no acá solo envió la titular y la de alternativa imagínate lo que hizo el Sol Luqueño va a enviar también vas a recibir la camiseta el único campeón del barrio un abrazo presidente gracias doce con trece minutos Edgar como te va buenas tardes a la vuelta venimos con Johnny porque hay novedades en Olimpia hay novedades en Olimpia atiendan 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 por favor si Edgar en Petro Sur carga nafta y tiba noventa y dos a seis mil ciento cincuenta guaraníes al litro y forza nafta noventa y seis a siete mil quinientos guaraníes al litro si escuchaste bien a tiba noventa y dos a seis mil ciento cincuenta y forza noventa y seis a siete mil quinientos guaraníes al litro te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octalaje exacto cuidando tu economía Petro Sur un emblema paraguayo con calidad internacional certificada este mes de enero Kenton sigue con los increíbles descuentos comprando uno de estos modelos Joy ciento diez o forza ciento cincuenta te llevas aparte de los descuentos una aspiradora Electrolux de regalo consulta por estas y otras ofertas al cero nueve siete seis diez 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 avanza siempre con Kenton Kenton Chacomer respaldo total estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos la tecnología Extens Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde dos direcciones salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extens Ionic olvídate del calor infernal Tokio prendidos a tu vida bueno ya vamos a estar con Johnny porque hay lista de viajeros pero no solamente eso tema quiero consultarle el tema chiquiarse por favor vuelven las clases y con todos los años te acompaña Cuadernos Abón disponibles en todos los puntos de venta del país seguinos en las redes arroba Cuadernos Abón P Abón calidad que une generaciones Universidad Autónoma San Sebastián carreras de grado y posgrado matrícula exonerada para alumnos nuevos sede central Saturio Ríos y de las residentes San Lorenzo whatsapp 0986 519 505 seguinos en instagram arroba uas central universidad autónoma San Sebastián ven y juntos vamos a crear llegó la hora mágica llegó la hora mágica deliciosa y sana escuchen la variedad que pollos don juan tiene para ustedes paté fiambre primavera hamburguesas de pollo chorizo con queso albóndigas y muchas otras opciones visita nuestras sucursales o llamar 021 729 1717 pollos don juan para todos los gustos acá me dicen que sin ningún problema en cerro porteño le van a dar la venia correspondiente para que a miliano venda las entradas ahí en cerro porteño sin drama johnny como te va gusto saludarte igualmente bruno buen día saludo para todos bien bien johnny bueno johnny qué tal johnny a ver ahora la pregunta porque arce fue muy explícito cuando dijo prato paranacional el sábado tercera fecha vos pensás que este viaje es para hacer grupo o hay posibilidad de que prato adelante en algunos minutos atendiendo la situación de olimpia que de arce mismo vos pensás que prato va a bajar la música pensás que prato tiene alguna posibilidad para arrancar y adelantar el debut o para tener algunos minutos yo creo que puede tener algunos minutos Federico porque el mismo decía ese breve contacto que tuvo con nosotros en el partido que él ya está para ingresar al campo de juego y la situación de olimpia obliga a entre más recursos Federico no está olimpia para esperar tiene que ganar a tacuar y un equipo que se le puede que le puede complicar y entonces hay que recurrir yo manejo la información que se podría repetir en equipo pero que también en algún momento de la práctica que realizó Francisco Arce movió piezas y en esos movimientos metió a Carlos Arrúa y también a Juan Manuel Romero no pero era por eso la música cuando nosotros ponemos esto ya es porque hay algo algo fuerte muy fuerte levantame hoy perdón Federico que yo pensé que vos iba en una línea pero una cosa tiene que ver con la otra Bruno porque fue muy claro Arce cuando dijo Prato va a estar en la tercera para mí suena Federico el llamado de emergencia claro por eso llamado de emergencia porque lo que hay totalmente de acuerdo muy discreto fue lo anterior fue poco lo que tiene entonces hay que acelerar el procedimiento y lo firmé y ahora lo estoy llevando yo creo que va para jugar algunos minutos un tiempo me parece que por eso acelera de acuerdo al estado de las cosas que hace que Francisco Arce nos esté en tierra muy firme en este momento como técnico de Olimpia y no nos debería de sorprender que el Chiqui haga tres o cuatro cambios para el partido más allá de lo que dice Johnny ese mismo equipo me parece que no puede seguir jugando porque no no le da un vuelo futbolístico a Olimpia diferente le cuesta contar la noticia si si no pero ya que estamos con el tema no más futbolístico todo análisis y acá coja cula dudina pero estamos diciendo eso es más adelantamos las razones de por qué algún viaje como el de Prato pero ahora sí el centro yo pues quiero saber que es informativo es bien concreto no digo que vos estés dando un detalle importante lo primero que pensaste cuando viste el nombre de Prato en la lista y dije bueno es una desesperación ya está manos damos claro pero me pasaron la información ahora lo digo yo o lo decimos Johnny si usted recibió la información por favor no no pero vos también Johnny o vos querés arrugar pero que compartimos datos Bruno vamos a compartir juntos te parece si por supuesto a esta altura hoy lunes después de la primera fecha del campeonato hay muchos dirigentes en Olimpia que ya no están de acuerdo con la continuidad de Francisco Chiquiás y exigen es más me están diciendo que exigen ya no es solamente una victoria porque si no hay victoria sería como se suele decir en Paraguay el acabose y así me dicen los perros sería el acabose acabose es la palabra si bueno acá dicen acabose no es solamente el resultado sino que quieren un mejor rendimiento del equipo quieren una notable mejoría en el equipo y yo desconozco la posición del presidente de Olimpia de Cardona sinceramente les digo pero sé que hay una alta presión de dirigentes que no están de acuerdo con ya con el tema de Chiquiarse que están mirando y diciendo no sé si le dicen directamente al presidente Cardona voy a preguntarle ahora a mi fuente pero ya dijimos esta frase alguna vez cuando el río suena es porque piedras trae mira que a Chiquiarse le pasó eso al comienzo del año pasado ganando y todo se fue el cerro es otra cosa acá estamos hablando de Olimpia hermano es otro mundo no te das cuenta como a mi con tanta facilidad me puedo sacar de la ¿por qué eso así? y cuando hablo de Olimpia si entiendo ahora y comprendo pero en el mundo del fútbol en el paraguayo casi todos son similares pero son mundos diferentes hay veces hay veces que si son mundos totalmente diferentes y en otras ocasiones más con el tema del crédito del técnico y yo creo que la intención de Ariel no era sacarte de quicio sino era aportar sabes que hasta en el juego de las coincidencias segunda fecha y encarnación y había terminado Chiqui el 2022 con crédito rojo exactamente te acuerdas lo que hablábamos el viernes antes del debut aquí se tiene que ver la mano del técnico esta temporada de Chiqui este es el trabajo de Chiqui Arce este es el sello de Chiqui Arce pero lo que pasa es que muy poco también tiene porque la grande ventaja que tiene Chiqui es que ahora tiene que armar con presión la mecanización del equipo que vaya llegando de a poco el año pasado el análisis del dirigente crítico y Sol que tenía yo le voy a gritar lo que fue a mirarle los números a uno suplente para quienes eran en el segundo tiempo porque no los conocían Sol tenía un equipo amarillo había sido que tiene 28 años jugó mucho tiempo donde nos decían estuvo creo en Bolivia tres temporadas a costa a poco o sea globalmente igual a pesar de Peta Fernández lo que el propio Acosta les contó en el super sábado que Richard le dijo porque juegan así claro que es lo que siempre dice el hincha son la América Chelsea contra Olympia y ellos reconocen cuando juegan contra Olympia se matan se matan verdad que es una explicación lo plantea Federico como también Sol es bueno o sea vos trajiste esto como una cuestión estadística o una como una historia similar que sucedió muy importante sí porque creo que el año pasado dije y todos coincidíamos que Arce terminaba el 23 con Olympia como había terminado el 22 con Cerro por eso en Cerro en dos partidos donde hizo cuatro de seis lo sacaron y en Olympia cuando ustedes hablaban porque voy a escuchar la conferencia en el uno a uno el viernes y lo ves a Prato es solamente para hacer grupo pero si llega a ingresar es porque no te digo imposición pero una urgencia que los que están allí en el día a día saben y al tratarse la misma persona yo me imagino que muchas cosas pasarán por su cabeza otra vez inicio de un torneo una segunda fecha ir al sur del país un rival como Tacuari que fuera parte de la lista de eso que contra los grandes es un equipo sí el del el del el del también no tiene mucho que hacer y sabes que sumo sumo lo 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 segundo que trajiste a colación Bruno aquel partido Cerro gana y lo sacan cuando voy a decir no ya no es solamente ganar claro porque eso entonces ese es el dato que no es menor bueno acá me están diciendo el rendimiento el planteamiento el sistema el cómo se juega quiénes juegan y vos crees que chiqui que lo sacaron después de haber ganado un partido no le van a venir a la cabeza todas esas cosas no te quiero dar nombres pero inclusive hay un jugador muy apuntado y que bueno pero si digo pues ya van a saber y Paiva exacto Paiva por ejemplo dice ¿por qué es terco con este por qué insiste con él porque mirá que chiqui dijo si me crucifican él me crucifican a mí también yo me voy a crucificar con él entonces hay dirigentes que le están y viste que cuando el presidente está en su grupo su entorno su presidente no ah estas cosas le van a hacer yo hasta ahora desconozco la postura del presidente de la Olimpia no quiero ser irresponsable un presidente que se va dentro de dos meses bueno pero y sí pero de lo que sí estoy seguro y les puedo decir es que hay en estos momentos hay disconformidad quieren que Olimpia no es que solamente gane sino que muestre otra cosa futbolísticamente Johnny vos compartís la misma noticia tenés la misma información o o decime no esto yo no sé absolutamente nada o es bola no misma información del manestar de la directiva y me dicen Bruno que el presidente está el término que utilizaron fue que pero mira que vamos a estudiar un poco el comportamiento de Cardona con otros técnicos cuando había alta presión vamos vamos a Fernando de la Mora o llamanos al 021 550 189 también estamos en Facebook como AR Electricidad SRL AR Electricidad precio y calidad el fútbol espacial y el cacique espacial por los precios bajos aprovecha nuestros descuentos mayoristas desde apenas dos o tres unidades en Luque Aregua e Itagua el cacique si te conviene llegó Medalla Milagrosa trabaja la app de Medalla Milagrosa mi cooperativa para conectarte con socios profesionales ofrecer tus servicios y generar ingresos descarga disponible en Android iOS y Huawei más información en redes sociales o llamando al 519 9000 ahora tus visitas a CNU Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles camionetas motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes estás participando del sorteo por un fabuloso Onix cero kilómetro te esperamos en el CNU Centro Automotriz más cercano para más información seguinos en nuestras redes sociales arroba CNU PY cuando llegas a una estación de servicios que buscas calidad de combustible limpieza buena atención o algo para recargar las pilas en las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrer lo cargue potencia cargue fuerza cargue en estaciones de servicios Susa y Posta cantidad y calidad garantizadas ustedes dicen que fue su mejor verano para mí es este porque en Inverfin tengo hasta 70% de descuento y regalos directos por cualquier compra y si quiero renovar mi aire acondicionado o acondicionador de aire tengo cuotas de 199.000 guaraníes y encima la instalación gratuita fríamente calculado no te pierdas la mejor prueba del verano en Inverfin bueno atención yo no quiero ser responsable menos no le quiero faltar respeto jamás a chiquiarse sinceramente yo lo respeto muchísimo pero esta es una cuestión futbolística no es personal ni estamos hablando de su vida privada ni estamos hablando de su persona ni nada estamos hablando de una cuestión netamente futbolística pero él siempre conciente ¿te acuerdas cuando había cierta crisis futbolística y no llegaban a dar un resultado de cerro más de una vez chiqui decía yo sabía que o sé que si no ganaba tal partido estaba fuera decía sí él entiende la dinámica y entiende también el trabajo que nosotros hacemos es que él lo dijo pre-temporada esta es toda mía decía antes de empezar los partidos decía esta sí es toda mía diciendo la responsabilidad cae sobre mí en esta temporada y la verdad que una de sus decisiones muy arriesgadas fue la de apostar mucho por Payot y el primer partido ya no solo le defraudó a él sino que a todo el pueblo olimpista bueno entonces estamos en esas entonces Fallo Federico Dani Ariel bajo la lupa yo creo que ese es el tipo de título que uno tiene que colocar bajo la lupa ya chiquiarse ahora le exigen mejor rendimiento al equipo que el equipo juegue de otra manera y eso por supuesto conlleva que olimpia tiene que ganar esa es la información que tengo y que hay una alta presión de dirigentes que ya no lo ven achiquiarse con buenos ojos ya no lo venían luego viendo con buenos ojos claro entonces ahora se va sumando el famoso ¿sabes cómo te voy a decir Federico? te dije luego así mismo te dije así es el estilo de Paraguay ayer en Cerro jugaba mal con Bernay con Bernay te dije es el estilo es el estilo de hincha de fútbol Bruno el hincha de fútbol cuando tiene una duda sobre el equipo y se va y le hacen un gol al equipo te dije ese es muy del hincha de fútbol el dirigente porque los dirigentes son hinchas claro vos preguntaste ¿cómo actuaba Cardona? vamos un poco a eso bueno yo recuerdo que Cardona ¿a Julio Cáceres cómo lo echa? a Julio no no por eso a Julio a Julio Cáceres había una presión pero tremenda tremenda para que lo saquen y Cardona no lo sacó pero lo echa después de un empate pero después ¿de cuánto? porque ya tenía porque ya tenía el famoso crédito rojo después de perder la Supercopa con Ameliano o sea Cáceres venía con ese no fue algo introspectivo si sorprendió pero Cáceres ya venía para la diligencia con lo que vos estás diciendo desgastado ya venía el murmullo con el pulgar abajo tenemos que jugar la Copa Libertadores busquemos otra cosa ahora que eso dijeron estamos buscando y trajeron a Aguirre y lo que le terminó con que tanto a Julio fue empatar el clásico para uno era más allá de lo que pasó con Cerro y con Aguirre por ejemplo ¿cómo fue? con Aguirre se acuerdan todo lo que pasó en aquella oportunidad yo pedía que se vaya si no le ganaba patronato le aguantó muchísimo el presidente por eso te digo con Aguirre detonante fue lo de la Copa Paraguay pero Dani ¿cuál es el patrón? buscamos un salto de calidad gracias Néstor me hace acordar fue la frase de Cardona cuando sacó a Cáceres y trajo a Aguirre buscamos un salto de calidad de calidad claro porque Cáceres aunque ganó el título del clausura siempre estaba con el rótulo de interino pero Dani ustedes que tienen buena memoria ¿cuál es el patrón el comportamiento que tiene Cardona? que no lo saca bajo presión ante la presión Cardona ha demostrado que no ha sacado técnicos por eso me remito a esos dos técnicos a Julio César Cáceres no lo sacó cuando había una presión muy fuerte por eso cuando lo saca es sorpresivo y a Aguirre tampoco lo sacó cuando también había una presión y a diferencia de Cáceres con Aguirre se da una situación insólita que es quedar fuera de la Copa Paraguay contra San Lorenzo que había colocado un equipo alternativo porque estaban priorizando la intermedia y se da entonces si yo me agarro de los dos últimos casos y los más recientes es que Cardona por lo menos en la primera tempestad no es que se rápidamente Ariel la diferencia acá es que se arrastra ahora se arrastra la temporada yo creo que ese es un condimento 2023 y se vio mucho de lo mismo el año pasado se vio se vieron síntomas en donde el equipo no sabe qué hacer para mí sería muy rápido pero yo creo que por lo menos dos fechas hay que soportarlo más o esperarlo a Chiqui que estén sus jugadores que esté Prato que esté Arruga que ya esté Paraguay ahí porque lo que mostró pero pero te complemento nomás una noticia para que sigas con tu comentario el tema es que le dicen no importa quiénes juegan es el sistema de Chiqui Arcel le están diciendo entonces ya no hay nada que hacer ahí ya es otra cosa no no pero entonces no Bruno pero no no espera no tiene entonces ningún sentido lo de la dirigencia porque si hay un técnico que sabes que juega su sistema su sistema y si después la primera fecha vas a cuestionar su sistema pero estos cuestionamientos ya vienen desde el año pasado mi querido Dani no ya sé pero que cuestiones que el tipo se aferre a fulano no le gusta no 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 ya sé no le gusta ni escuchar ya la palabra de Chiqui bueno estamos acá gastando salida no no pero que resuelve Escardón estimado amigos hasta marzo pero esa es la gente o sea los que están siempre allí alrededor son los que no tienen eh bodyboto los famosos asesores como ya está de moda esto que no se van a hacer cargo y después cuando hay un cambio donde están todos los que propusieron que se le saque a Cáceres cuando le va mal a Aguirre esa es la gente que va a estar cuando le vaya bien al sucesor no más para mí mira yo voy a dar mi opinión para mí sería sinceramente si vos me preguntás a mí la opinión yo le daría más crédito yo esperaría por lo menos tres fechas mínimo no pero tres fechas pues tenemos una semana hasta el sábado o decías hasta Ameliano en encarnación otra vez la cuarta por ejemplo yo iría yo iría hasta la cuarta fecha está bien y si en la cuarta fecha no hay mejoría ahí sí yo ya voy a decir la chica hermano querido te quiero mucho te aprecio será pero hasta acá nosotros llegamos la cuarta son dos emblemáticos técnicos uno fue Talavera cuarta fecha cuando le traen a Quise después y el otro fue Almeida el propio Almeida 2007 cuando estuvo Ordóñez dos empates y dos victorias y fíjate dos empates y dos victorias condenaron a Almeida a dejar creo que vino Alonso después o Pompío volvió pero está así yo quiero decir lo de Cardona que Cardona cruzando un poco Federico lo pasé a mi fuente a ver después te cuento una está muy cerca de tomar el club otra por eso quería lo de Cardona si la de Cardona tiene el mismo peso que aquella vez que lo sacó a Cáceres él sigue teniendo el peso no 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 digo el mismo peso a ver yo creo que la gente que está viniendo para que están preparando la sucesión porque hay gente tan dijeron verdad que Cotto Nogués es del oficialismo y Recanate sería la posición pero vamos a esperarlo yo esta semana voy a saber exactamente lo de Recanate yo creo que si es en marzo tiene muy poco tiempo y tiene mucho no es que ya en febrero ahora hay un tiempo límite para presentar claro por eso por eso Wildo Almirón fue el que dijo hasta el 1 de febrero si Wildo Almirón y cuando estamos en el 20 22 si 22 de enero exactamente lunes 22 de enero yo creo que lo de Recanate yo creo yo creo que en la elección de esto va a tener mucho que ver también el resto porque Cardona tuvo mucho que ver lo de Cardona fue más unipersonal es lo de Arce y Cáceres Cáceres y Aguirre había más división yo creo que acaba de tener el grupo que viene yo le doy hasta la cuarta fecha el grupo que viene aguantame un ratito Federico si el martes no no para si el martes pierde para mi no hay cuarta si el martes pierde para mi no hay cuarta mañana Pérez ya lo echan no 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 la dirigencia yo no yo lo dejaría también yo lo dejaría también yo me manejo doy mi opinión de acuerdo a lo que pienso haría la dirigencia sería insostenible martes yo no yo lo voy a ir hasta el clásico ahí con Prato con redes con toda la gente hasta la seta sí claro qué buen a no ser a no ser que esperen los cuatro seguidos qué buen tipo si quieres ver resultados diferentes en tu negocio cambia la manera de hacer las cosas acepta las principales marcas de tarjetas y billeteras y ahora también cobra con QR alias y link de pago adherite hoy a la red DINELCO y hace lo diferente una tradición que se hizo historia el shopping mariscal te invita al agro shopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A visita el agro shopping los productos más frescos directo del productor a tu mesa prepárate para los domingos en familia con pechugón todos los domingos son de pechugón disfruta de momentos inolvidables sorprende a todos llevando los pollos de pechugón de tu pollería o roticería preferida y además puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos pechugón en donde quieras pechugón deliciosamente natural si te duele la cabeza el hombro la espalda los pies o los brazos ello pichupe quitadol fuerte ibuprofeno de acción segura y eficaz que brinda alivio total para todo tipo de dolor por algo es la marca preferida de los paraguayos para cada dolor hay un quitadol así que no te olvides ello pichupe quitadol es de las que nuestra calidad es su seguridad es de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico activa personal y disfruta de siete gigas noches y llamadas ilimitadas whatsapp gratis y un saldo extra de cincuenta mil guaraníes conexión total con personal año nuevo vida nueva y promo nueva por todo el mes de enero liquidamos los porcelanatos de la marca portinari las griferías deca y las losas sanitarias de las marcas color y fiori no te pierdas esta gran promo y acercate a cualquiera de nuestros seis locales showroom san lorenzo laurel t asunción avenida eusebia ya la casi bernardino caballero visita nuestra página web triple doble punto guairapisos punto com punto p griega seguinos en facebook guairapisos sanitarios y en instagram como guairapisos guión bajos sanitarios bueno eh johnny señor habrá recibido mensajes si y varios que manifiestan que sería un error sacar al técnico en este momento amigos que no tienen contacto con la directiva pero que están diciendo no no pero yo hablo de dirigentes johnny o si no vamos a habilitar acá lincha opina como se llama amigo del whatsapp y no yo te hablo de gente del entorno del presidente si 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 y así como decía federico y dijimos también eh tiene que levantar el rendimiento tiene que cambiar el el fútbol porque luqueño jugó muy bien guaraní estuvo un rendimiento aceptable libertad sabemos y cerro que también ganó de buena forma su partido y de los de todos los candidatos me parece que olimpia el que se se complicó fue el el equipo de francisco chiquearse el único si si cuando mencionar lo de guaraní que tuvieron ariel y fabio ahí eh el tema es que fue un equipo nuevo ¿no? un contra el campeón y se vio podía haber podía haber una buena diferencia pero se vio una idea por lo menos por lo menos se vio una idea claro claro una idea de juego más allá que fue un poco más simplista desde el punto de vista de ver un poco que hacía libertad dejarle la iniciativa claro pero era lógico pero era lógico pero aquí estamos hablando de imponer un estilo que a muchos dirigentes seguro no le gusta el estilo chiquearse el estilo Arce ¿para qué lo contratan entonces si saben perfectamente cómo dice Dani? ayer por ejemplo hablábamos cómo iba a jugar cerro y jugó así y lo primero que hizo el vicepresidente de cerro Petangil es citar eso somos un equipo que tiene mucha llegada que no es que y no tiene mucha posesión mucho más directo tres cuatro toques y lo que le siguen cargando y Arce cambió en los momentos también pero su esencia sigue siendo esa él reconoció que su llegada de Flamengo era jugar más directo cuando en ese momento no tenía tiempo pero aquí estamos hablando de que empezando la pretemporada teniendo un estilo de juego él no lo puede imponer contra Sol de América más allá de que pueda decir no llegaron todavía los refuerzos el peta que no se anima el mano a mano por eso bueno y quien decide Fernández mal y a quien lo pone si lo es Richard Ortiz que suele ser muy importante para poner pelotas cortas largas físicamente 50 Ramón Martín intentó mucho pero le hicieron mucho las espaldas y entre Tucu y y el lateral izquierdo de Román Román Fernando no tuvieron mucha precisión entonces vos como querés tener llegada tenés que tener un volante de llegada sí o sí el número 9 se juega con un solo 9 los extremos y los volantes los laterales y sobre todo ayer por qué Cerro en el primer tiempo generó tanto y la comparación va a ser odiosa pero me parece oportuna porque esos Jiménez y Arzameña estuvieron despiertos hambrientos para pasar ataque y eso benefició mucho a Cecilio y a Iturbe a quien vos ponés a Tucu Salazar tú no sé cómo está la Paraguay Espino la verdad él estaba en la banca él estaba moviéndose si estaba en la banca y moviéndose quiere decir que está debilitado a quien se refirió Chiqui hace cuando él dijo y ya vamos a estar con Cerro Porteño ya vamos a estar con Guaraní arrancábamos con Manzur de Golazo un Golazo hablábamos con él 23 años tremendo bastante humilde se lo escucha al chico Mendocino cuando le preguntamos sobre el fútbol paraguayo que pega no no vengo del ascenso del fútbol argentino dijo bueno lo de Cerro que pasamos el hincha opina tenemos lo de Cecilio vamos a hablar de Cerro de la victoria general caballero todos los clubes aguarde no porque acá la cuestión está caliente en Olimpia a quien se refirió Chiqui Arce cuando dijo porque yo estuve escuchando en la conferencia de prensa que dicho sea paso nuestras conferencias de prensa son extraordinarias vos sabés que la fidelidad que tenemos bueno gracias a Dios desde que nosotros desembarcamos acá en el 2016 el primer pedido que le hicimos a la dirección fue nosotros tenemos que dejar los Wolk y gracias a Dios nos cumplieron algunos se rieron cuando empezamos recuerdo amistosos Lidia San Pablo se reían de nosotros y decían que esto están haciendo y está huiradido con ansias y bueno y después ya ustedes saben como sigue la película otros siguen haciendo ya lo mismo que hacemos pero esto se escucha tan bien la conferencia de prensa que yo escuché Chiqui dijo hubo jugadores no quiero decir nombres pero no estudiaban en la altura del debut de lo que yo esperaba dijo verdad así fue que dijo Chiqui para mi por Román y Benítez por Hugo Benítez y por Fernando Román claro porque eran los nuevos porque vos metes el manotazo y se debe colocar a dos jugadores que pero mucho gusto tan rápido bueno pero tan rápido pues no pueden los jugadores yo creo que ahí Chiqui también comete un error porque si son nuevos dale la confianza dale por lo menos tres o cuatro partidos pero en un partido no es la misma cosa la camiseta lo limpia que ponerte la de otro equipo con todo respeto de media tabla para abajo y ustedes lo saben perfectamente ahora para redondear nomás con con Johnny y volver a la mesa entonces Johnny acá Chiqui hoy está bajo la lupa esa es la información que yo estoy manejando vos manejás la misma información o no si y que la exigencia va subiendo le piden buen hasta ya le piden buen fútbol buen rendimiento que el equipo juegue de otra manera y ganar ganar jugando bien es lo que justamente lo que estamos analizando Johnny ganar jugando bien imponiendo su estilo porque esa va a ser la forma en que va a morir de pie seguramente Chiquiarse ¿por qué Richard Ortiz no juega ya de saguero central? hace la gran lota Mateus es que ni de no sé si va a rendir porque ni de volante no estuvo bien el viernes no estuvo bien Chiquiarse no estuvo bien Chiquiarse no estuvo bien Richard Ortiz no 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 estuvo impreciso lo que a él más le resalta en sus juegos justamente la precisión el toque los movimientos el organizador debe estar bien físicamente y todavía no estaba y repito que Arce dijo que estuvo cuatro días sin entrenar y cuatro días en una pretemporada son muchos Johnny Cerramos ¿te parece? perfecto Bruno seguí investigando Johnny por favor y nos avisa cualquier cosa ¿sí? sí señor con mucho gusto ah perdón la lista de viajeros para encarnación ¿cuál es? la lista de viajeros ahora lleva solamente dos arqueros no en el partido anterior como en el partido anterior digo que puso a los tres Gastón Olveira totalmente recuperado y hasta atajaría mañana ante el equipo de Tacuared Juan Espínola Víctor Salazar Carlos Espínola Hugo Benítez Junior Barreto Saúl Salcedo Luis Martínez Fernando Román aparece el joven lateral izquierdo Tobías Morínigo Alan Tobías Morínigo es el argentino fichado Sebastián Quintana Richard Ortiz Ramón Martínez Hugo Quintana Carlos Arrúa Alex Franco de muy buen rendimiento los minutos que le tocó jugar el partido contra Sol Feliciano el Peta Brizuela Hugo Fernández Manuel Romero Derlis González Miguel Mopaiva Lucas Prato Facundo Brueira y Matías Almirá vean cuatro futbolistas lleva Francisco Alce para el ¿cuántos dijiste? 24 bueno yo creo que también debería entrar en esa línea que ustedes están diciendo de Fernando Román y de Hugo Benítez yo creo que Peta Brizuela también debería entrar en la lista que le pesó o sea que no esperaban que la frase de Chiqui esperaba más yo le sumo a otro jugador Hugo Fernández bueno pero Hugo Juana es viejo sí pero y bueno ¿y por qué sigue jugando? a mí no me ha preguntado yo no soy Chiqui Arce yo te estoy hablando de lo que dijo Chiqui Arce a mí me extrañó la presencia el problema también voy a hacer ese tipo de análisis ¿quiénes van a jugar entonces? si eso no por ejemplo no arrancaban ¿quién por Fernández? ¿quién por Brizuela? ¿quién por Paiva? Romero del Arranque ¿quién por Ortiz? ¿saben qué? yo no quiero ¿saben qué van a pensar algunos? este pie es representante de Manuel Romero este pie va a recibir una coima a mí me interesa tres pepinos yo no le conozco a Manuel Romero no sé ni quién es su representante no tengo nada yo lo único que digo me parece que cada vez que insisto yo desde ¿hace cuándo vengo 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 diciendo desde hace ¿cuánto tiempo vengo diciendo? Manuel Romero me parece un jugador con extraordinarias condiciones este chico Alex Franco que entró también ayer ahora yo no sé si jugando de titular porque no le ponen pues nunca de titular pero las veces que entran son desequilibrantes y Olimpia necesita otra dinámica necesita jugadores dinámicos no ves como vamos a hacer la gran Ariel vamos a hacer la comparación jugadores desequilibrantes y turbe Cecilio Dominguez yo no sé si se roba ese campeón yo no me pregunten eso pero necesitar en el mundo del fútbol cada vez se busca más los jugadores desequilibrantes distintos rápidos y yo veo eso en Romero y veo por ejemplo en Alex Franco pero y otra cosa por más que me puteen ahora lo de Bruguera yo tampoco me interesa tres pepinos yo no sé lo de Bruguera como es ni qué pero Bruguera si no juega continuamente Bruguera no va a poder tener ritmo de competencia y se notó otra vez en el partido de antes de ayer quiso hacer una pared le salió corta es porque no tiene ritmo de fútbol porque él es un goleador pero Olimpia su formato no sé sinceramente no estoy entendiendo lo que pasa futbolísticamente en Olimpia yo creo que no era el debut que esperábamos porque queríamos ganar porque necesitamos ganar sin individualizar yo creo que a algunos les costó más les pesó más el debut a otros no tanto esperábamos que no fuera tan así porque habíamos mostrado otra cara en los entrenamientos y realmente en algunas situaciones hoy algunos no no correspondieron a esas expectativas que veíamos en los entrenamientos y nos faltó obviamente en ese sentido mayor decisión mejores elecciones para poder terminar la jugada especialmente ofensivamente obviamente por eso recurrimos a los cambios y al final no sé si por porque Sol salió a buscar o por los espacios porque los que entraron también son chicos de mucha profundidad y buscar siempre para adelante tuvimos esa mejoría en la parte final del segundo tiempo bueno no esperé que fuera tanto así inclusive acá escuchando mejor es mucho más fuerte inclusive lo que dijo Chiqui no esperé que fuera tanto así porque en los entrenamientos gracias Johnny un abrazo hasta cada momento Johnny hasta cada momento gracias vamos a llegar y ordenamos un poquito la mesa y vamos a hacerlo y redondeamos los dos limpias yo a a Chiqui yo lo aguanto hasta la cuarta fecha y veo Federico dice sexta fecha calidad la tipo vamos con el resto de la mesa dos manos más después hay que tener proceso venga aquí entre primero principal aquí entre estamos con olimpio ahora pero tiene que estar dentro de tu eventual respuesta tiene que estar eso a quien traes bueno ustedes son los comentaristas ustedes busquen al técnico en todo caso si es que combatamos al dengue juntos uscuérnate acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras corta sespe de tractores y motosierras en contra tu equipo uscuérnate en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país la lucha contra el dengue es de todos somos uscuérnate en este mes de enero sueño y los reyes te traen el mejor descanso aprovecha el 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses además puedes pagar tu primera cuota a los 30 días contactanos al 021 588 8100 visitanos en www.sueñolar.com.py y en nuestras tiendas sueñolar visión somos todos somos los que ayudan a cumplir grandes sueños y los que sueñan en grande somos los que hace 31 años trabajamos creando soluciones y oportunidades para todo un país 31 años siendo el banco de todos visión más digitales más humanos visión banco atención tenés una tarjeta de crédito de visión banco entonces hoy y todos los lunes visita una de las sucursales de farma oliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago comunicate al 235 5000 estamos con estamos con cristian amarilla jugador de solda américa el que hizo el penal cristian como te va como están buenas tardes bien bien te presento de esta manera disculpame porque la verdad camiseta número 8 argentinos o cristian si si argentina argentina exactamente de donde estas viniendo cristian de que club del club olimpo de bahía blanca ah muy bien jugaste muy bien eh por eso disculpame si es que te presenté así como el jugador que hizo el penal pero viste que está la polémica eh todo el mundo eh uno te dice no fue penal otro dice fue penal vos que estuviste ahí para ir directo al grano cristian por favor te pido eh que fue lo que pasó porque para mi no es penal es es un eh una un no sé un choque natural en el fútbol o sea me parece que no es grado penal acá me dicen los compañeros que si hay algunos me dicen claro que es penal porque vos no buscas la pelota el jugador olimpia sí entonces claro a ver sí te escucho yo creo yo creo que es como bien vos lo estás diciendo por ahí queda criterio de cada uno algunos van a pensar que sí otros que no yo que estuve ahí y el jugador de olimpia mismo me lo dijo también no fue penal o sea lo reconoció el mismo y y obviamente él quiere jugar eh se queda tirado para que lo vayan a revisar después eh yo lo desestabilizo pero es una jugada normal o sea si no se puede hacer eso en el fútbol eh que se empieza a jugar con las manos atadas porque roce agarrones eh jugada de esa pasó mismo ayer en el partido con Cerro también van a ver un montón de de veces y si van a ver penales como ese van a ver tres o cuatro penales por partido seguro si son tan quisquillosos como lo fueron el viernes con nosotros justo justo lo que perdón médico justo lo que yo dije que cuántos penales se van a jugar perdón quién te dijo quién te dijo que no fue penal Hugo Fernández Hugo Fernández te dijo que no fue penal exacto exactamente y en qué momento te dijo eso Cristian cuando cuando cobraron la falta después del gol ya no es que yo en esa jugada me voy y porque no pensé que iba a cobrar penal cuando cobran penal me acerco y le digo no fue penal y me dice y la verdad que no caí mal y me doblé el tobillo cuando caigo por eso me quedé pero él nunca sintió nada o sea fue una desestabilización normal de juego yo creo después de la revisión del VAR te dijo yo sí sí después de la revisión él se quedó tirado porque cuando cae pisó mal entonces él se quedó en el piso pero tampoco pensó que iban a cobrar penal una vez que lo cobran penal ya está obvio ya está cobrado y bien por él también que que supo aprovechar este momento que va a ser tirado para que lo vayan a revisar y todo Cristian vos no le dijiste no le preguntaste al árbitro nada sí sí yo fui me acerco al árbitro y le digo que si para él fue penal y él me dice que yo le meto un codazo en la panza y le digo ¿cómo va a pegar un codazo en la panza si él está de espalda? me está diciendo algo que no pasó y después cuando volví a mirar el partido veo que el árbitro se acerca a mirar el penal al bar pero lo miró fueron 2-3 segundos y lo cobró o sea yo creo que se lo cobraron más que lo que cobró él y que por ahí los árbitros son los protagonistas y tendrían que tomar la decisión ellos ahí adentro porque el árbitro vio que no fue penal si no lo hubiera cobrado y luego le iba a ver al bar ¿no? sí 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 es para seguir viéndote Cristian muy interesante tu primera presentación y bueno esto que es un testimonio me parece bastante importante porque no lo había escuchado no sé si lo mencionaste en otro medio pero la verdad que no escuché que el propio jugador te haya dicho que no fue penal eso me parece que es muy muy fuerte ¿verdad? es que nosotros los jugadores adentro también sabemos yo también en el caso de él también me hubiera quedado tirado hubiera sacado tratado de sacar provecho ¿no? en el fútbol esto es para para vivo y muchos lo sacan al provecho y otros no pero pero bueno le salió bien y después cuando estuvimos charlando con él quedó todo bueno buenos términos yo en su caso como te digo hubiera hecho lo mismo y y nada ya está ya pasó Cristian estamos viendo tu carrera Olimpo Olimpo Bahía Blanco un club que en algún momento estuvo en primera el número 10 allí de Olimpo y en Guaraní ayer debutó Manzur que también viene del fútbol de Ascenso Argentina ¿lo conoces a él? Miro mucho fútbol y lo he visto jugar muchos partidos ellos han llegado a la final para ascender a primera división y es muy buen jugador justamente cuando yo a Guaraní le comenté a algunos compañeros le dije que juega muy bien y bueno ayer hizo un gran partido y metió un gol la verdad que increíble de mitad de cancha Bueno bien por ustedes porque vos también haces una gran asistencia para acostar el gol y bien porque vienen del ascenso de Argentina Manzur Amarilla son habilidosos técnicos entonces buen aporte a menos en la primera fecha Cristian muchísimas gracias por atendernos y bueno también por la sinceridad en tus testimonios de todo lo que pasó muchísimas gracias Cristian Gracias a ustedes un saludo muy grande Cristian Amarilla jugador de Sol de América el que hizo el penal Yo que estuve ahí y el jugador de Olimpia mismo me lo dijo también no fue penal o sea lo reconoció el mismo y obviamente él quiere jugar se queda tirado para que lo vayan a revisar después yo lo desestabilizo pero es una jugada normal o sea si no se puede hacer eso en el fútbol que se empieza a jugar con las manos atadas porque Roce Agarrones jugada de esa pasó mismo ayer en el partido con Cerro también van a ver un montón de veces y si van a haber penales como ese van a haber tres o cuatro penales por partido seguro si son tan quisquillosos como lo fueron el viernes con nosotros Hugo Fernández te dijo que no fue penal exacto exactamente Cardinal Deportivo número uno en todo el país vení a Bristol y aprovechá la semana de TV y celulares con descuentos increíbles y sin entrega inicial además participaste de la promo dos mil millones en premios celular Samsung a cero cuatro ahora solo dieciocho cuotas de noventa y nueve mil acercate a una de las ochenta sucursales escribiros al whatsapp cero nueve nueve uno seis setenta cero cero llámanos al quinientos diecinueve cuatro mil o compra online en triple doble punto Bristol punto com punto P y Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país si quieres ver resultados diferentes en tu negocio cambia la manera de hacer las cosas acepta las principales marcas de tarjetas y billeteras y ahora también cobra con QR alias y link de pago adherite hoy a la red DINELCO y hace lo diferente en un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia fútbol y asado mucho mejor si es con Santa Elena el vino que nos reúne desde mil novecientos cuarenta y dos Santa Elena recuperemos la confianza llegó una promo especial para volver a disfrutar lo mejor del fútbol con tus amigos el paque de quince latitas de Pilsen con tres latas de regalo para que nuestra cerveza alcance para todos perfecto para que la juntada con amigos dure más encontrarlo por sólo cuarenta y dos mil guaraníes Pilsen recién hecha desde mil novecientos doce bueno ya me parece una falta de respeto a esta altura yo quiero hablar de cerro pero debemos redondear yo creo que ya está bien claro lo limpio no 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 está bien pero olimpia 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 ariel se nos está desvaneciendo acá fabio fabio el único culpable en todo caso de que haya un monotema no 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 lo que pasa es que la información es fuerte y no es que se tiró así como estamos hablando del técnico olimpia y del técnico que está en la cuerda flota y el técnico que muchos creen es el mejor técnico del fútbol hasta el hincha cerro yo creo que está atento cuando hay crisis en la vereda ¿cómo puede ser? y es que y llegar al tema de comparar también es inevitable cómo empezó uno y cómo está el otro es inevitable llegar a eso también mira, yo te digo en Twitter ahora, tenemos más de 500 seguidores, el que nos sigue tiene 100, el otro tiene uno el otro tiene 17 por eso estoy también contigo por lo menos cuarta fecha empiezo yo, cuarta fecha mínimamente porque el verdadero potencial de este equipo se va a ver recién cuando estén todos los refuerzos cuando haya cierto trabajo de mecanización con todos ellos porque ¿qué es lo esperanzador para el hincha de Olimpia? se cerró una temporada discretísima como la del 2023 si vos te vas y ves, como decíamos la pasada y miras la alineación es cierto, el técnico tendrá responsabilidad y porque empezó en el kilómetro cero algo se pudo algo más por lo menos visto pero si yo fuera hincha de Olimpia mi esperanza va a ser los Pratos los Arrúa Paraguari Espínola Arón Molinas por eso se trae mucho refuerzo porque este equipo necesita potenciarse para mejorar su capacidad esa es la realidad entonces hasta aquí prácticamente los mismos nombres salvo pero los que le saltan lo que le saltan le dice es el modelo del técnico no no claro claro ahora ya es por por la hechura que tiene la propuesta de fútbol de Arce ¿verdad? y bueno entonces se va a ir Arce porque él no va a renunciar yo también digo una cosa digo no no si de acá el clásico son cuatro derrotas yo no cuatro derrotas no entonces ¿por qué? ¿a cuánto tiempo? entonces ya es un error de la diligencia él ya hubiese ya lo hubiese sacado el técnico a fin de año y empezar con el que cuyo estilo les guste y les conforme les convenzan porque Chiqui Arce a esta altura hace cuánto de carrera tiene como 15 casi cerca de 20 años y se sabe perfectamente su línea de juego claro él tiene su línea de juego y punto vos podés estar de acuerdo fracasó y tuvo éxito con esa línea de juego y no va a renunciar esa es la realidad pero más allá de que sin los refuerzos Ariel tuvo prácticamente un mes con estos jugadores con los que preparó el primer partido porque esta es la realidad de Olimpia más allá de que ya lo puso a Benítez y a Román entre los debutantes y a Peta Brizola que le dio una oportunidad pero Peta trabajó ya con Chiqui Olimpia vos sabés que acá estoy mirando Olimpo Vaya Blanca estuvo en un momento en la primera pero estaba jugando el torneo federal que es el mismo que estaba jugando Manzur no es nacional el B la segunda es el federal que viene a ser una tercera categoría entonces yo voy la pucha este equipo de Sol de América nos pintó la cara en el primer tiempo en el segundo tiempo nos desbordó porque después Olimpia hay que decir los últimos 20 minutos Olimpia a bochazo puro terminó atacando más que Sol de América que tuvo temor a salir a buscar un segundo porque Olimpia tuvo dos claras pero vos tenés aún sin los refuerzos con el del año pasado tenés que mostrar más ante un equipo de Sol que tenía muy pocos nombres conocidos prevalecer tu idea de juego porque yo dudo que con ese equipo que se vio si era otro entrenador igual Olimpia iba a ser mucho mejor pero no puede porque para mí es un once muy discreto la palabra la dinámica todos los equipos tienen dinámica y Olimpia la tiene dinámica solamente tuvo dinámica ayer en un par de veces trinidense de contra dominado por ser tuvo dinámica cuatro o cinco jugadores y Olimpia no tiene dinámica yo creo que eso también sin subestimar el conocimiento de fútbol de los dirigentes o su capacidad condición de hincha yo creo que eso se ve le falta una dinámica yo para juzgarlo o sacar un juicio concluyente tengo que verle con el máximo potencial si no para qué voy a traer los refuerzos y lo que estuvieron el año pasado nomás lo van a resolver el problema ¿hasta qué fecha? mínimamente cuarta bueno Chum yo sé que no existe el mundo ideal de los semestres o los años entonces una rueda ¿cómo? una rueda no estamos hablando porque recién lo que dijo Federico él dice sexta pero si perdés tres, cuatro partidos yo te estoy hablando de hablamos de dos empates una victoria claro porque según tu información ¿qué pasa si mañana no se gana jugando bien? ¿qué lo van a sacar? ¿cómo lo sacaron hace un año? porque el año pasado le sacaron luego de ganar yo te digo que supongo que mañana gana sin jugar bien el sábado no gana pero jugó mucho mejor que en Encarnación o sea desde ese contexto ¿por qué? fíjate quiénes fueron los últimos campeones del fútbol paraguayo dame un caso reciente de un equipo que arrancado el torneo en la segunda tercera cuarta quinta cambió y le fue mejor mira que Olimpia y Cerro hicieron eso el año pasado Olimpia lo sacan a Cáceres y llega a Aguirre Cerro lo saca a Arce y llega a Saba ¿cómo terminaron esos procesos? mira que en algún momento era wow ¿vieron qué? casi siempre termina la misma entonces no voy no más el tema de la utopía pero más en los grandes uno sabiendo que hay otra dinámica pero eso de sacar yo no sé si es una mala costumbre de los dirigentes que no sacan cuando deben sacar y luego parece que parece que y después porque cada vez son más son menos vos le das una rueda con esa campaña que te digo supongamos que el martes ganas jugando mal el sábado no ganas jugando bien y vas así y empezás a ver mejoría pero si y bueno tenés que llegar en un momento de un corte por eso te digo no como vidrio pero eso de ir cambiando cada 2, 3, 4, 5 fechas el año pasado los dos hicieron eso y como le fue como le fueron a los sucesores de esos técnicos o sea está demostrado quienes son los últimos campeones Garnero en Olimpia Chiqui en Cerro Garnero en Libertad todo es estabilidad con el proceso o sea pensando que están haciendo bien el trabajo y que no hay alguien que va a estar saboteando dame casos de te acordás del equipo de fulano de tal de tal club que a la quinta fecha cambió y allí ganaron el torneo mira que vamos a tener que retroceder unos 10 años para encontrar esos casos y no y acaso Julio Cáceres mismo no fue que agarró y empezó a agarrar no Julio era de la casa es un poco el equivalente de Bernay lo que hizo el cerro por eso acá por ejemplo Ariel dice cuarta fecha y la cuarta ya el faltan 10 días el próximo sábado 10 días para la cuarta o sea cuando puede progresar cuando puede progresar con los refuerzos ahí es muy complicado yo le di al clásico Fabio coincido contigo Bruno y con Ariel cuarta fecha el sábado contra Meliano ese partido ya se tiene que ver el juego el sábado contra Nacional el sábado la cuarta fecha contra Meliano ya se tiene que ver con los refuerzos toda la idea de juego que quiere plasmar en la cancha en un momento hablamos de todos los partidos hablamos de la programación porque ojo tenemos fútbol martes miércoles jueves después arrancamos creo que sábado domingo domingo y lunes domingo y lunes lunes vas a tener por ejemplo un cerro 2 de mayo a las 20.30 defensores del Chaco exactamente cerro porteño 2 de mayo que me preocupa 2 de mayo dicho sea paso yo sé que está salvo para la gente del norte pero fue muy superado muy superado por lo queño bien por lo queño dio 2 de mayo con lo que engloba el tema del interior el arranque fue muy lamentable por eso le costó los dos goles y después ya no se puede recuperar así es para el gigante de paraguay patincia y adicto de silvio domingo y martín y su cumbia una cerveza voy a tomar en la cabeza yo quiero estar y acompañarte y se viene Arsamendi que buen pase para el Pachi este va reproduciendo fútbol sobre la banda derecha ahora con eso aquí viene para Carracal puertas del área mete con Churín atención se le mete marca muy bien sacando como puede Alonso Wildo le queda Carracal sigue presionando a Cerro Porteño ahora sube con todo Piri Damota para el ciclona bien Piri Damota dispara corre Cerro ataca al Pachi vamos a ver Iturba aparece también gran pared Iturba ¡Esta! ¡Cecilio! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cerro! ¡Conexión Iturba de Ceci ¡Gol! ¡De Cerro Porteño! ¡Esta es la dupla que se viene! ¡Es la dupla del verano! ¡Es la dupla del año! ¡Es la dupla que quiere el hincha de Cerro Iturba en una conexión perfecta con Enzo Jiménez una pared de vuelta por Jiménez para Iturba arrancó el turbo se fue segundo palo el pase para Cecilio le dices tuya gol de Cerro Porteño gol del ciclón gol del equipo de la mitad más uno como sabrás a los ídolos Cecilio y Iturba gol de Cerro gol el gigante el gigante azulgrana cerró el trimestre cero gol de Cerro me ves chicos son mi enfermedad pero que nunca le quiero curar aunque sea con tu Guarani, libertad, 20-30, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Lasco, por Dios, tanto querido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cecilia, Cecilia, Cecilia! ¡Gol! ¡Qué golazo, por Dios, sorpresivo! ¡Cecilia recibe fuera del área! Y sin mediar palabras, sin decir, señores, toco y me voy. ¡No! ¡Rebata directo, giro y derechazo! ¡Al palo y se mete adentro! ¡Cabecera del área! ¡Tremendo! ¡Tremendo golazo del ciclón, Cecilio Domínguez! Y no sé quién va a ser figura. ¡Cecilio Iturbe! ¡Tremendo! ¡A la de un plaz! ¡Tremendo gola, Cecilio! ¡La mitad más uno lo festeja! ¡Cerro! ¡Tres primidense uno! No le creo, bebés chico, soy una enfermedad. Será que nunca me quiero curar. ¡Tres primidense uno! ¡Dres primidense uno! Y muchas veces sufrí, lloré. Y nada de eso pudo cambiar, mi sentimiento. ¿Y sos mi alegría? Y va la corrida Y va la corrida Y anota, cierra Cecilio No se merecía la anulación El gol, porque fue fantástico Porque es el ciclón El equipo de la mitad más uno Que lo tiene y turbe lo tiene Cecilio, gigante El equipo a su grana La mitad más uno Y escuchamos a Cecilio Este es el camino Sin duda que es el camino La mentalidad Es ganadora siempre Y bueno, demostramos hoy que Que queremos pelear Está claro que lo grupal siempre prima Pero en individual Uno no puede soslayar lo que hiciste esta noche Dos goles, una asistencia Seguramente muy contento Con lo que te tocó hacer Bueno, sin duda, sin duda Pero como te digo Él también el rendimiento El resultado del trabajo en equipo Creo que también resaltaron muchos Individualmente Así que bueno, contento por la victoria Cardinal Deportivo Número uno en todo el país Calificación del uno al diez Cerro Porteño Siete Teniendo en cuenta el rival también, ¿verdad? No, pues si el rival fue una de las revelaciones Del año pasado O sea, la revelación Yo le pondría ocho Yo le pongo un ocho también Siete Un ocho porque Cerro Porteño En otro momento lo que le pasó En el primer tiempo con el empate Tropezaba Se iba a tener que conocer Era una máquina Y de repente le pasaba Siempre un segundo fatal Se desmoronaba Y se iba del partido Veinte minutos Y los rivales lo aprovechaban Yo creo que Porque algo que no se le puede Negar a Bernal Es que él conoce muy bien El mundo Cerro Por eso En esa parte que pasamos con TV Él decía Después de todo lo que jugamos En el primer tiempo Terminó uno a uno Y realmente era para Para bajonearse Si vamos a una cuestión De esfuerzo-retorno Por eso yo le doy Yo le doy un ocho Ya que estábamos En la En la tabla De las comparativas Yo me acuerdo Que el año pasado Cerro también Arrancó la primera fecha Contra un rival Que había dado mucho Que era Meliano En la nueva olla Terminó uno a uno ¿Sabes qué? Ese partido Dejó sensaciones Muy similares Ya que venimos Del bloque de Olimpia-Arce Y era inevitable A lo que le pasó Olimpia el viernes pasado Es el partido Donde el sub-18 Fue Lucas Quintana O sea Si comparo A aquel Cerro A este Me parece que No es que suene generoso Sino que yo creo Que jugó para ocho Confirma Lo de Iturbe Como refuerzo Pero también La buena noticia Para Cerro Porque yo por ejemplo Pongo en tela De juicio A los que vinieron Fuera de Iturbe Fuera de Iturbe Y quiero ver todavía Porque lo de Baez Habrá que ver ¿Verdad? Pero Iturbe mismo también O sea Que haya constancia Claro Pero la pasada Ya insinuó Uno vio el amistoso Y está confirmando Y se nota que está enchufado Metido en el festejo Hay indicios Y también Se le complementa Que los refuerzos Algunos son Propios Que estaban Luego En el plantel Cecilio Dominguez Por ejemplo Se nota que vuelve Que está motivado Hasta Carrascal Te diría que levantó Su rendimiento Sí porque Pires Amota Tiene presencia La jura Casi se siente Lento Cuando vuelva El volante Pero por lo menos Ya regresó Pero recuperó Algunas pelotas Participó en el juego Pero fue ante un equipo Cuando vos tenés Tu volante central Contra un equipo Que te espera su campo Es más fácil Para el volante central ¿Se entiende lo que yo? Pero antes Cuando todos están en su campo El volante central Él tiene Es lento Tiene perfil Para girar Para tocar Toca bien Tú no te querías Le quiero agregar Y no No quiero exagerar Pero ayer Y Turbe Y Cecilio Demostraron O sea Demostraron No es que arriba Fue flojo Que se cayó Acá al otro Lo marcaron bien Y demostraron Una plus valía Muy importante En el tema De definir Que es el gran déficit De fútbol paraguayo ¿Te acuerdas Carloso el goleador? ¿Verdad? Sí Porque adelante Perdimos calidad Se perdió calidad adelante Y estos son dos jugadores Que en su momento Tuvieron gol Cecilio Más que Turbe Quizá Pero que te fabrican De la nada Porque repito Que el centro Del gol De Cecilio El primero Es de la nada La corrida De Turbe Es de otro partido Como la resuelve Nosotros pensamos Que nos guiamos Por el línea Que levantó La bandera Y la definición De Cecilio Ni hablar Churín tuvo Dos en el primer tiempo En el segundo tiempo Volvió a ser el de siempre Pero Si contaba Churín tuvo cinco Yo te Justamente iba a tirar En la mesa Lo siguiente No sé si coinciden Anoche estuve pensando Y dije No sé ¿Será que soy muy exigente? Y después estaba Escuchando el comentario De ustedes Y Estoy viendo ABC Hoy Para mí ayer Los dos jugadores Que estuvieron flojos Carrizo Y Churín Y yo dije Yo le pondría Una nota Cuatro, cinco Y veo ¿Vos sabes qué? Cinco Cinco Carrizo Y cinco Churín Y después El resto Tiene seis Siete Y ese Yo estoy de acuerdo Con los puntajes Cinco Sí porque Churín parece que tuvo Buen primer tiempo Y cuando uno piensa ¿Por qué? Alfio no Y Churín sí Porque el recorrido Tiene Churín A los costados A tres cuartos de cancha Para ganar una falta Para tocarla No lo tiene Alfio Que es mucho más de área Y ahí en un momento Decía Dani En el segundo tiempo Se dio eso Era el centro Para un solo jugador Era Y siempre era para Churín Por eso Si nos abrió el partido No estaba mal la opción De Alfio Y podía ser Carrascal El que deje la mitad De la cancha Tirarlo un poco más Atrás del Pachi Porque Trinidencia No apretaba En la mitad De la cancha Pero cuando el centro Eso fue mecanizado Pero en el mal sentido De la palabra Cuando los centrales Saben que Hay un solo jugador Que va a recibir el centro Lo encima ni punto Eso no quiere decir Que Churín De mano a mano Que tuvo Solito Y lo de Carrizo Totalmente de acuerdo Carrizo participó mucho Pero le salieron mal Casi todas Las que le suelen salir bien Los pases La ventaja que tuvo ayer Churín Desde el punto de vista Que no tuvo tanta notoriedad Los fallos que tuvo O las posibilidades Que desperdició Para marcar goles Es que los extremos Se hicieron sentir Con los goles de Cerro En ese sentido digo que Como pesaron los extremos Para ser figuras Del equipo de Cerro Sea cual fuera Cecilio Y Turbe Como la figura del encuentro Pero es como que Opaca el trabajo De Churín Y uno no lo menciona tanto Pero me parece que Si vamos a hablar El tridente ofensivo Churín No estuvo fino Sigue demostrando Que no está fino Claro Porque en el primer tiempo Le saca Wilson Le saca dos cabezazos de gol La del aire Es muy buena El arquero Y después hay una quema ropa También Yo por ejemplo Con lo de Churín Claro Porque se habla siempre Del centro delantero Y siempre te miran Con cierto recelo Cuando vos Ponderás el trabajo De un centro delantero Que no marcó Cuando decís No pero el trabajo sucio Que esto que lo otro Claro Jugás en un equipo grande Y venís con un promedio Malo En materia de efectividad Porque en el segundo tiempo Ya se vio a un delantero Sin confianza No no Ahí sí Ahí sí Esa es el mano a mano Que Bruno decía Uy Vera Parece Carlos Gamarra La manera La del centro de Enzo La gente lo aplaude Él no responde El aplauso Sabe que falló Claro O sea Él en el primer tiempo Colectivamente rindió Pero Cuando decimos Que el centro delantero Necesita El gol es vitamina O sea Necesita eso Ya en el segundo tiempo Él No colaboró En el juego colectivo Y además Definió mal La que recuerda Federico Un muy buen centro de Enzo Que en vez de pegarle Primera Quiere Reperfilarse Para el pie De mayor confianza Y le da el tiempo Al defensor Y ni hablar del mano a mano Por el sector izquierdo Entonces Yo creo que A Churín lo va a salvar Si es que siempre Y Turbe y Cecilio juegan Como Juan Angel Que no es el caso Lo de ayer fue excepcional Pero habla también De una postura Cuando escuchaba El relato de Bruno Del primer gol Fíjense que es Un relato largo Porque hay un ataque Prometedor Que termina en la nada Y de ese Rechazo salida De la izquierda De Triniense Recupera rápidamente Van Carrascal Piris Damota Y el propio Y Turbe Esa postura Esa predisposición Es la que Cuando hablamos Del contagio O sea Jugadores como Enzo O Arzamentia Que también estuvieron En las pálidas De Cerro Porteño Cuando ven Cuando ven Que por delante De ellos Están Cecilio Enchufado Y Turbe Enchufado También se contagian Y no es que hicieron La típica Del que No mira Arriba No mira Al costado Y solamente Mira la pelota Y va cerca De la raya Hace rato Destacado O sea Los dos Metieron pases Que tranquilamente Pudieron ser De Carrizo Coincido que Carrizo Estuvo flojo Pero Ayer hasta Carrizo Estuvo en un rol Muy secundario Porque veía Que los que marcaban Diferencia Eran otros Y para otro Tipo de partido Una Dani Donde él corrió Solo Mano a mano Se terminó cayendo ¿Por qué? Porque ese es De cabeza De Turbe Y Turbe Gana Sorprendentemente Él tiene terreno Solo Y se cae Por eso te digo Pero ¿Sabes por qué? Esa es una jugada Que Él ha hecho goles Extraordinarios Pero ¿De qué tipo? Esa jugada Claro que es un blooper Pero es una jugada Para Cecilio Para Iturbe Esa corrida Carrizo Corrió solo Ya sé Iba a un metro No, no Ya sé Pero lo que te digo Es que ¿Por qué se cae Carrizo? Porque se desesperó Por lo solo que estaba El fútbol de Carrizo Es Bien allí Limitado En materia De distancia Pero que te mete Una diferente El partido de ayer Cerro Pero comió la cancha Y había Ponerle que si había Tres segundos de diferencia Entre el rechazo De la defensa De Triniense Y la recuperación De Cerro Era mucho Por eso yo me iba Al primer gol Cuando Muchas veces El año pasado ¿Cuántas veces vimos Que cuando Cerro Tenía un ataque Prometido Y después Perdía la pelota El que perdía Llámese Carrizo Aquino Cecilio Mano La cintura Mirando El compañero Miraba un poco Lo que pudo haber sido Ayer Perdían la pelota Iban A recuperar Rápidamente El balón Prometedor Lo de Cerro Prometedor Porque también Le quiero sumar A grandes cruces De Pirida Mota En terreno amplio Como los volantes Por ahí estaban Muy ofensivamente Hasta los laterales Porque los dos a veces Iban al mismo tiempo El tuvo cruces De volante Tapón ¿Se entiende lo que digo? Claro En espacio amplio Ese cruce Así tipo defensor Ahí Barriendo Con los juntos Para impedir Contragolpes peligrosos Y eso muestra Que físicamente Por fin Superó el tema Del hombro Pirida Mota Yo creo que si Esta va a ser La dupla defensiva En algún momento O sea porque No está Lucas Quintana Para este semestre Si esta va a ser La dupla Entiéndase Vaes con Morel Yo creo que Pirida Mota Tiene muchísimas chances De ganarle inclusive El puesto a Fabricio Peralta O Wilder Viera Por los rasgos Porque él es el volante Que además Conoce el puesto En el segundo tiempo Casi era una especie De línea de tres Donde él era Líbero adelantado Y cuando quedaba Medio rezagado Porque los dos Tienen muchísimo Problema a la hora De retorno Mira yo que pena Que pena lo de Lucas Quintana Porque hoy sería Lucas Quintana Con Baez Y yo lo pondría A Morel Volanteando con Pirida Mota Pero Yo creo que Carrascal A mí ayer me gustó Carrascal ¿Sabes por qué? Yo creo que Carrascal Es el tipo Que le da Cierta pausa A eso Electrizante Que tiene Cerro por delante Y Carrascal Es uno de esos tipos Que claro El hincha del Cerro Le da Taquicardia Le pueda Un paro También Pero el tipo Que los compañeros Siempre se Repasan No todos los partidos Van a ser igual Contra No no ya sé O sea Y ahí es El tranco Pero lo que te digo Es que es lo que vos propones En el tema de Morel Piris Al fútbol que quiere jugar Cerro me parece Que es muy Destructor O sea Es O sea Son dos jugadores Que El famoso Más de lo mismo Porque lo positivo De Cerro ayer Dani Disculpame Lo positivo de ayer De Cerro fue Es que A diferencia del año pasado Que cuando Tiene que ser Portagonista del partido Resuelve las situaciones A favor Y fue lo que tuvo Ahora Hubo un laxo Para mí Para mí De exceso de confianza Entre el 1 a 0 Y el 1 a 1 ¿Por qué? Porque cuando le quitó La pelota a Triniense Logró ese córner Que terminó en penal Y compañía Yo lo quiero ver a Cerro En esa situación En donde es un equipo Donde tiene que dividir La pelota Y el rival Muchas veces Le puede quitar el valor No, fue lo de Triniense Ayer Ahí está Vamos Vamos muchachos Por una cuestión de tiempo Hagamos un ping pong Después Edgar Noticias destacadas Ahí podemos meter Todo lo de la fecha Los resultados Cómo vienen a manos Ya mañana Te pido por favor Fabio Y después los amigos Al WhatsApp 097273730 ¿Qué piensan de la primera fecha De campeonato? Arranco con vos Ariel Jugás de local Jan Fernández El dueño del arco Enzo Jiménez Fabio Muy buen trabajo Sorprendió Que haya sido protagonista Bueno Le benefició Lo encendido Que estaba Iturbe Javier Báez Federico Apareció poco Porque atacaron poco Pero se lo vio siempre Concentrado Y metido Y una cosa Que tiene buena Haciendo muchas indicaciones Jorge Morel Dani Termina cometiendo un penal Que acá fuera de micrófono Decía con Ariel No sé si se va a mantener La tendencia De cobrar Este tipo de manos Siempre Pero No No Me parece que pasó Desapercibido Santiago Arzamendi Ariel Lo mejoró El nivel de Cecilio Y hasta le agregó Más alternativas A su juego Metiéndose Inclusive muchas veces Por el medio En diagonal Y siendo asistidor Juan Manuel Iturbe Fabio Un gran trabajo Inspirado Permanentemente Con ganas De ser líder Del equipo Desbordando Desequilibrando Haciendo diagonales Un partido Completito De Iturbe Piri Damota Federico Muy bien En la función De la marca En un momento Tuvo que apoyar El ataque En el segundo tiempo Cuando buscaba El 2 a 1 cerro También lo hizo bien La verdad que Sacarnos Lo de Iturbe Lo de Cecilio Para el hincha Que lo disfrutó Poco a Piri Damota El año pasado Por las lesiones La de ayer Fue una muy buena Actuación Que despierta Esperanza Rafael Carrasca Creo que ya dijiste Cecilio Miguel Y está Comprometidísimo Con la causa De la camiseta De Cerro Porteño Por lo visto Que no No fue una palabra Así cuando dijo Que quiere retornar A la selección Demostró que Está fino Desde el punto de vista Físicamente Para la gambeta Para también Asistir en este caso Como lo hizo En esa jugada De la recorrida De Iturbe Así es que parece Que se viene de vuelta El Cecilio En 2015 Carrizo El Pachi Carrizo Fabio Y se espera más De él Porque él también Tiene que darle Un poco de pausa Y más creatividad Al juego de Cerro De los que Quizás pudo haber Desentonado Si no fuera Por el trabajo De Iturbe Y Cecilio Quedó en un segundo plano Quizás una actuación Pero debe mejorar Churín Federico Y como todo Nueve Hijo del gol Y ayer Volvió a perder Muchas situaciones Un buen primer tiempo Un mal segundo tiempo No todas las veces Y con esto cerramos Y vamos a la noticia Destacada Después los amigos De Whatsapp Imponíamos con él Muy buen trabajo De Blas Romero El árbitro del partido Rápido Deja jugar Deja jugar Vos sabés que Ojalá Este árbitro Continúe así Muchachos Yo así Porque es joven ¿Verdad? Él es lo promocionado Ya en la insignia FIFA Me dijo Federico Ayer El año pasado Deuto Por eso Él ocupa El puesto de Everaquino No Muy bien Esa insignia FIFA No se le dio a nadie El año pasado Entonces a partir de este año Lo ocupa Pero Hablando de la palabra Prometedor Prometedor De Blas Romero Ojalá sigan esta línea Vamos por favor Hoy Con la noticia destacada El bloque De la noticia deportiva Destacada Es presentado por Castrol Magnate Con moléculas inteligentes Que protegen tu motor Por más tiempo Vamos a los resultados Registrados En esta primera fecha Del campeonato Gran victoria Dame Liano En Villa Liza Le ganó Nacional Un a cero Gol de Fabián Franco El lateral derecho Para la victoria Del equipo de la Bea Azulada Empate A uno En Sajonia Olimpia Solda América Uno a uno En este partido Hablando de este partido Hablamos con Cristian Amarilla Con respecto a la situación Del penal Que fue lo que pasó Él dice que no fue falta Él mismo Hugo Fernández Le dijo que no fue falta Esa situación El jugador de Olimpia Mismo me lo dijo también No fue penal Hugo Fernández Te dijo que no fue penal Exacto Exactamente O sea Lo reconoció el mismo Y yo lo desestabilizo Pero es una jugada normal O sea Si no se puede hacer eso En el fútbol Que se empieza a jugar Con las manos atadas Porque Roce Agarrones Van a ver un montón De veces Y si van a ver penales Como ese Van a ver Tres, cuatro penales Por partido Seguro Si son tan Quisquillosos Como lo fueron El viernes Con nosotros Gran victoria de Luqueño 2 a 0 Sobre el 2 de mayo En su vuelta A la primera división Victoria también De general caballero 2 a 1 Sobre Tacuare Si Bruno Esto dijimos Al comenzar el programa Miguel Almirón Podría dejar el Newcastle Esto publicó Hoy Un periodista De The Mirror Donde habla De que Iría al fútbol árabe El club Vos que sos especialista Del mundo árabe Futbolero Fabio No es que conozco Los cuatro Los cuatro equipos Al que le quiere llevar El Al Shabab Se llama el equipo Que no es de los cuatro Grandes Pero lo declaran Como que transferible Según este periodista Si Y también Vi en las noticias Que hasta Se habla de Tripier Pero no para el fútbol árabe Lo de Tripier Podría aprovechar A Bayern Múnich Para llevarlo Y explicaba Dani Que es un tema Del fair play Económico Exactamente Que otra cosa tenés Alivianar Bueno seguimos con lo que Tiene que ver con el campeonato local Estamos en la noticia Destacada Gran victoria de Cerro Ya lo estábamos repasando Con los compañeros 3 a 1 sobre Triniense 1 a 1 el empate Entre Guaraní y Libertad Aquí en el partido Guaraní Golazo de Agustín Manzur Nos contaba El momento del gol Cuando decidía El jugador de Guaraní Fue ayer el momento Y la verdad que Que ni yo lo puedo creer Todavía no caigo La verdad Lo venía viendo Sabía que él Lo usan como Arquero libero Para cortar Varios de los pelotazos Que van largo Y bueno Justo ahí en esa jugada Se dio Y gracias a Dios Pudo salir Es mi segundo gol En toda mi carrera Y bueno Contento por arrancar así Y espero que Que sea para lo mejor Del equipo Y para un gran año El bloque de la noticia deportiva Tienes los mejores Los mejores lubricentros del país Usa Castrol Magnatec Un aceite inteligente Y anda tranquilo Dale un giro a tu vida Y convertita en lo que siempre quisiste ser Un verdadero winner Hacele caso a tu palpito Llega tan lejos Como tu equipo favorito Lo haga en la cancha Con la postala Las victorias se multiplican Y ningún sueño parece imposible Consulta todos los partidos Disponibles en www.aposta.l Y prepárate para hacer Tu mejor versión Apostala Ganar lo cambia todo La noticia del fútbol internacional Es presentada por Pechugón A todos se les gusta Bueno Quiero decirte esto Fabio Perdón que me meta en tu bloque Sí, está bien Robo a Almería hermano Sí De Real Madrid Lo del gol de Vinicio ayer Fue una vergüenza Para el fútbol mundial Y no solamente El gol que le anularon a Almería Que iba a ser 3 a 1 Parcial El jugador pone el brazo Pero no Es que le quiere hacer falta Él como que quiere distanciarse del rival Y sale la contra de Almería Le anularon un gol Al santo cohete Y mira que así Todo Girona sigue siendo puntero Por uno Pero Real Madrid va a ser campeón No hay caso Qué bien juega el Girona Tremendo Juega bien también el Real Madrid Pero no necesita Este tipo de Ayer en el primer tiempo Le pegó un baile a Sevilla El Girona Pero fue un robo O sea Migo Fabio Fue un robo Claro que fue un robo Fue un robo Sí Ponían hasta meme Este de Maradona Así con la mano de Dios Haciendo el La cara de Vini Verá con la cara de Vinicio Lamentable O vos sos de la Madrid No No Yo en España soy de la Valencia A mí me gusta la Valencia ¿Vos la vos sos de la Valencia? No En serio Valencia te juro Valencia Te juro Le echamos por Valencia Mucha historia Fuimos Valencia Contra Bayern Y perdimos Se fue Romario a jugar ahí Romario se fue a jugar ahí en su momento Claro Después partió donde Roca estaba en el Valencia Contra Bayern fue ¿verdad? Sí El gol de Ángel Romero Y el golazo de Ángel Romero Para el Corinthians Ante el Guaraní de San Pablo también Es lo que tiene que ver con el Paulistown Le van a dar a Guaraní 2 a 0 Bueno con respecto a lo de Miguel Almirón Para ampliar un poquito Dice que podría haber un acuerdo provisional Este mismo periodista que decía Bruno Ben Yacots Aseguró que haya acuerdo provisional Para vender Almirón Por 20,7 millones de euros Además no habría ningún conflicto de intereses Lo que explicaba Dani Porque el equipo de la Saudi Pro League No es propiedad del accionista mayoritario del Newcastle El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita No es su equipo Entonces con eso se podría dar lo del Al Shabat para Almirón Venimos con los amigos y las amigas del Whatsapp 097273730 ¿Qué les pareció la primera fecha del campeonato? Las noticias del fútbol internacional Fue presentada por Pechugón Deliciosamente natural Preparate para los domingos en familia Con Pechugón Todos los domingos son de Pechugón Disfruta de momentos inolvidables Sorprende a todos Llevando los pollos de Pechugón De tu polleria o roticería preferida Y además podés adquirir el bolso térmico Para disfrutar de tus pollos Pechugón En donde quieras Pechugón deliciosamente natural ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo estás? Querido Chang Mi ídolo Vamos Chang, carajo Federico Ariel Aguante Cerro Y Fabio Se dieron cuenta Que lo metido Que hasta cuando salió del partido Él se seguía Tipo reuniendo Con el técnico Y con Ale La Silva Así hablando del partido Hace mucho no veo eso De alguien así metido Así de esa forma La selección 23 Preolímpico El PAP Cerro Plantel Y Liviada Nos viene la libertad A ver qué manera Bruno Eh Bruno De Voy Mi Opa Tandesa Es promoción Ahí tengo La jugu Que hace Este Tres Equipo Con 11 12 Equipo Que ya Cosas Es promoción La Olimpia Jugador ¿Qué? ¿Qué? Con lindo Guadley Y se hace promoción Agua Opa Yo no promoción Yo no promoción En el tren Olimpia Y vos Estás escuchando Algo Boludo Entonces Yo creo Que era el momento De Almeida Se le homenajeó A su papá Estaba su abuelo Podría ser el debut Yo creo Que en un momento Dado Ya casi al finalizar El encuentro Le tenía que haber puesto A él Opa Y Brunito Batecoyo De Bruno Quiero verle ya Fabricio Peralta En la media cancha De Cerro Que partidazo Se mandó ayer Ese mitad Y jugador ¿Qué tal Bruno? ¿Cómo estás? Quería atacar algo más Ubito Quintana Horrible Increíble Como todas las pelotas Lo había contra Uruguay Uruguay Que tiene 45 años Por ahí No puede ni correr Y Brunito Quintana Hizo una pretemporada Hoy no le puede Ganar En velocidad No puede ganar En trabajar Increíble Es una vergüenza Ese muchacho Él subo ahora A los 20 años 1 a 1 Ayer para Argentina Hasta el hartado Hablamos en la transmisión Ayer Ya se sabe el resultado ¿A qué hora juega Contra Uruguay? A las 5 de la tarde El miércoles Es el partido Ante la Uruguay De Bielsa Y ayer El gol de Argentina Nos decía Cristian Enoxay Y no hay VAR No hay VAR Es un torneo Preolímpico Que lleva a las Olimpiadas Es cierto Las Olimpiadas quizás Tenga en otro formato Que la FIFA no apoya Pero ¿Cómo no? Hay dos partidos por día Horrible La cancha La cancha Ah, mira cómo Coincimos con la Horrible la cancha De Venezuela Y mira Con el tema Bruno del VAR No es porque Uy, el offside Si había VAR Capaz también revisaron La jugada del penal Pero digo nomás Después se dice Que esto Que lo otro O sea Esa cancha Y sin VAR Me parece que Muy malo De la Comebol Chile perdió Frente a Perú Que es de nuestra serie Si Arrancó Perú ganando Uruguay tuvo libre Y va a empezar Contra Paraguay El miércoles Buenas tardes Para todos Realmente Un escandaloso Robo Lo del Real Madrid El campeón mundial En Amaño Nuestro equipo De Amaño Aquí quedan Son protitos Frente a ellos Disfruta de hacer tus compras Desde el celular Con la app De Arete Click Además ahorrando tiempo Con gusto Descarga nuestra app O ingresa En triple W punto Arete Punto Con punto P Y Con los productos Pisa La mesa está de fiesta Para tus celebraciones Te sugerimos Los recomendados De Pisa Vife de chorizo Bondiola El infaltable Lomo de cerdo Y para los amantes Y para los amantes De la parrilla Una jugosa Tapa cuadril Encontra las recetas Ideales para estos cortes En www.upisa.com.py Javier Bruno Como juegan y turde Y Cecilio ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Puchas Olimpita Dicen que nosotros Exageramos Porque le ganamos A Trinidense Nomás Y que bla 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 Que no pasa nada Si ellos le habían ganado A Sol Ya iban a decir Que tan busca Que van a ir a traer La cuarta Pobre aparatos De Bruno Los perros ¿Cómo son? Cuando estuviste de vacaciones Todo el mundo Le decían a Ariel Ariel Vate ¿Cómo se va a agarrar Este tema De manejar el programa? Ya que te venden Jefe de Guajú Que peda Que amo Han hambre De bajar a la caña Y el amigo Ariel Será No cerraba la boca Será Ust Esa es la idea Busca pareja No Así Suavecito Nomás Y Decía No, no, no Así no muchachos No No les agradaba La noticia La idea Gracias por la Y ahora todo el mundo Te llama Brunito 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 Los perros Mortals Será Ah Gracias por la Así que busco Arnaitela Añanda amigo Ariel No, no Desmiento que Ariela Avísame nomás Hermano Que Que oyente guerrillero Será Yo cortaba Yo cortaba Viste famoso Que uno viene Y te pegan a hoy Y al revés A mí Entonces Viste Puedes medir A la circunstancia Pues Este es un chisme No Este nos quiere hacer Pelear No No te preocupes No Pues de mentirme Totalmente Pero voy a buscar Completo No totalmente Seguro para Ariel Segurísimo Mil por mil Bueno Bueno Confío en vos Ariel Confío Estamos juntos Confío Gracias Gracias Ariel Tranquilo No Bruno No Vaya Una moneda Así será Tranquilo No Pero Bruno Pon Vos Y Lo Será Lo Otro Está Aprendiendo De vos Tranquilo No Abrón Así Si Habrá Que Volvió Bruno Ya No Me Van A Malero Los Amigos De Bruno No Más Bruno Juega La Cantera Ahí Veo Caguá Sencillo Porque De la Cantera Va Hacer Hala Y Vos Hacer Rital Será A Llega Bruno Pon Llega Mina La Cecilio Dominguez La Selección Por Favor Dominguez Tiene Selección Jugador Para Selección Que Bárbaro Igual Que Gabriel Ábalo Argentina Dominguez La Argentina Igual Que Ñandere Dominguez Camina La Jugador Agachado Jugador Un Pago La Selección Un Día Jugador Talentoso Agachado Jugador Por Favor Gracias Señor No Será Que Confunden Nuestras Voces Yo Creo Que Cada Uno De Nosotros Es Una Voz Tan Distinta Ari Elgo Fue El que Dijo Cecilio Dominguez No Dijo Tampoco Que Tiene Que Dice La Selección Porque Arran No Fue Mentira Lo Que Dijo Que Por El Compromiso Que Quiere Volver A Selección Que Vos Dijiste Tiene Que Volver Que No Una Fecha Recién Con Acciones Y Con Hecho Demuestra Que Tiene Hambre De Volver A Hacerle Cecilio Y De Llegar A la Selección Bueno Decimos Hola Ariel Hola 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 Bruno Hola Ariel Diferentes A nuestra Voces Porque Hay radios Que Se parecen Toditos Las voces Le copian Todito A uno Que Ya sabemos Lo Todito Hablan Igualito No sabes Si Quien Es Quien Pero Acá Todito Somos Diferentes En Otra Voces Federico El 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 Es Nuestro Como se Lama Pavarotti Fabio Fabio Martín Fabio Martín Fabio Martín En eso Yo Por Twitter Sale Por WhatsApp No sé Sale Medio Porque es cierto Acá Cuantas veces Te ponen En tu boca Claro No No En discusión Se juntan Las voces Pero acá No fue de discusión Ariel fue El elogio Que le puso Claro Uno por uno Exactamente Los lunes En farmacias Catedral Arrancas Con Energía Con descuentos Se da hasta el 50% En vitaminas Y suplementos También te ofrecemos 25% De descuentos Contigo Money En todas tus compras Para más consultas Llámanos al 6277000 O al WhatsApp 0982 927 610 En Petro Sur Carga Nafta Activa 92 A 61150 Guaraníes Al litro Y Forza Nafta 96 A 7500 Guaraníes Al litro Petro Sur Un emblema paraguayo Con calidad Internacional Certificada La promo Cumotair Vuelve Comprando 3 cubiertas Te llevas Una totalmente Gratis En todos Los modelos De cubiertas Para automóviles Camionetas Y utilitarios Elegí cubiertas Cumotair Cubiertas Con garantía Y tecnología Coreana Aprovecha la promo Y llévate Una cubierta Gratis Cubiertas Como Tire Mejor En todos Los caminos Visítalos En Chacomercas Central Cuatro Mojones Y todas Las sucursales Del país En Crédito Amigo Te acompañamos En las buenas Y no tan buenas Solicita Tu crédito En www.creditoamigo.com.py O vía WhatsApp 0982 495 950 Y te damos Una respuesta Inmediata Solicitar Un préstamo Nunca fue tan fácil Si necesitas Efectivo Mejor Crédito Amigo Probaste El pack Fortin Etiqueta Negra Con pomelo El original Etiqueta Pomelo Maridaje Perfecto Tradicional Paraguayo De sabor Único El verdadero Etiqueta Negra Pomelo Es de Fortin El pack Tiene una botella Fortin Etiqueta Negra De medio Litro Y jugo De pomelo Fruticalitro Agregas Y lo mezclas Y está Listo Para disfrutar El etiqueta Negra Pomelo De Fortin Rinde Hasta Diez Tragos Pomelo Con etiqueta Negra Fortin La auténtica Tradición Bruno A ese que dijo Que el fútbol Argentino Es igual Que el paraguayo Y tal Cascabe Caradicea Nunca Con la Unos pueden Comparar Con el fútbol Argentino Muchos Magos Son ellos Que nosotros Bruno A lo Yende Que dijo Que Cecilio No es La candera Si no es Creo que Es de Sol De América Eso Sinceramente No sé Bien Pero ama La camiseta Esa Rista Y como juega Porque en otro club No juega Así como juega En Cerro Muy buenas Tardes Buenas Tardes Saludos Para todos De acá De Encarnación Estoy Enviando mensajes Mi opinión Si se puede Cambiar El sistema Del campeonato O sea Que si un equipo Empata 0 a 0 1 a 1 Que vaya Tanto De penales Como Copa Paraguay Copa Todas esas Cosas Bruno Hay que tener Dos Pavarotti Federico Y el otro Ellos hablan En estero En FM Por eso Es diferente La voz Capo Federico Carajo A dos Pavarotti Y nos puede Pio ser Por vos Está diciendo Fabio No creo Hablo de FM No no Pero se dice Por FM Que vos Pone La voz Que se habla FM Puedo decir No Fabio Yo le conozco El chiquito Tenía No no Fabio No no El chiquito Recibe acá De su ¿Cómo se llama Tu colegio acá? Yo humildemente Le digo Yo me recibí El locutor No pero en serio Yo me recibí El locutor Dentro de comunicación Y cultura Yo estuve Con el profesor Orubés Yo estuve Con el profesor Oviedo Él le seguía Mucho a A Balinotti Ah A Balinotti La raja Ah Te haces De vos El locutor No no O sea Me impostaste Salí de acá No nada Que ver Yo soy Humildemente Reemplazante Natural De Egar Cuando él Nos está Cuando Nos está De vacaciones Disfrutando De sus cuatro Vacaciones Acá tenemos ¿Qué dijiste? No es que yo Le reemplazo a Egar En sus cuatro vacaciones Que tiene El año Cuatro vacaciones Exclusivo Acá tenemos A Pavarotti Y ¿Quién podría ser Los otros? Eh Bocelli No Fabio Eh No está el otro De hecho Para Italia 90 La FIFA Eh Aprovecha la marca De los tres tenores Claro está El español Estaba Plácido Domingo José Carreras Además de Luciano Pavarotti Ahí está Plácido fue Que tuvo Plácido Domingo Ahí está Ojo que Terminó mal La historia Terminó mal Carreras Nada de plácido Vamos a hacer lo siguiente Jorge Castro No Espera ¿Cómo se llama Este Que tanto me gusta A mí El Caramba Me agarró un lazo El Cantante morocho El El de color Un capo El genio Barry Barry Ahí está Fabio Hace nuestro Barry Ahí está Bien Barry Ahí tenía una Barry Ahí tenía una voz Pentacular No 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 Bien Bueno ¿Cómo estamos Edgarcito? Hierro Par Es el cimiento fuerte Para un nuevo Paraguay Compromiso y desarrollo De un país Hierro Par Es calidad Hierro Par Es Paraguay Hierro Par Soluciones para la industria De la construcción Desde 1983 Hierro Par Hay un mundo De ricos sabores Que llega a todos Es el mundo De lactolanda El lacto Número uno El más preferido Y consumido Del país Permite Todos los días Que cada sabor De lactolanda Sea parte De tu vida Lactolanda Cada vez más rico La salud De cada día La mejor Cobertura médica Del Paraguay Para que viva Intensamente Fleming Medicina Prepaga En Fleming Desarrollamos planes Que se adaptan A sus necesidades Y posibilidades Asistencia Las 24 horas Cobertura médica En los mejores Sanatorios Del país Llame ahora Al 021 729 6060 Fleming Medicina Prepaga Viva Intensamente Ayer Bruno Después del gol De Paraguay Me quedé mirando Todo el partido De Paraguay Estaba cambiando Puedo jugar La diferencia Y es bueno Este chico Echeverry Cuando entró Echeverry O sea La comparación Echeverry Barco Porque Fíjate En la Argentina Jugaron Barco Y Echeverry Jugaron los recién transferidos Y Barco Por el piso Le pegaron mucho Pero mucho Por el piso Y Echeverry Muy bien Y Enzo González Y Fernando Caroso No entraron Enzo González Entró a lo último Y Caroso Caroso entró Antes que Enzo Y eso fue el último Que entró Enzo entra por Diego Sí Cuando ya no Llamó la atención Verdad que Ya tardó tanto Ojo que tuvo permiso Del intendente Para llegar Y no jugó Y Caroso Ya no fue como libertadores Aparte para jugar El contrafallo Y se puede decir Pero la jugada Comparto con todos Que lo primero Que nos pareció Fauxai Este chico El suplente De Ábalos El argentino Juniors El rubio De argentino Juniors Que también Entró en la recta Final Y la primera Que tocó Fue Y Paraguay O sea Dependió mucho El juego físico Porque pegaron Realmente Y los argentinos Pasaron A Barco Le dieron con todo Cumplimos con todo Echeverry Te doy una advertencia Y cerramos Con el Primer gol De Cerro Porteño Comentario incluido Por favor Voy a tomar Curso de locución Desde este año Ojo Edgar Firma Gerardo Figueredo A que A que Edgar A que A que A que Y se viene Arzamedia Que buen pase Para el Pachi Este va Reproduciendo Fútbol Sobre la banda Derecha Ahora con Enzo Jiménez Para Carrascal Puerta del área Mete con Churín Atención Se le mete Marca Muy bien Sacando Como puede Alonso Wildo Le queda Carrascal Sigue presionando Cerro Porteño Ahora sube Con todo Piris Da Mota Para el ciclón Bien Piris Da Mota Dispara Corre Cerro Ataca Al Pachi Vamos a ver Iturba Aparece También Gran pared Iturba ¡Esta! ¡Cecilio! ¡Gol! ¡Gol! ¡De cerro! Conexión Iturba ¡Cecilio! ¡Gol! ¡De cerro! ¡Porteño! ¡Esta es la dupla Que se viene! ¡Es la dupla Del verano! ¡Es la dupla Del año! ¡Es la dupla Que quiere el hincha De cerro Iturba En una conexión Perfecta Con Enzo Jiménez Una pared De vuelta Por Jiménez Para Iturba Arrancó el turbo Se fue Segundo palo El pase Para Cecilio La dice Tuya Gol de cerro Por Ruteño Gol del ciclón Gol del equipo De la mitad Más uno Como se abrazan Los ídolos Cecilio Y ahí tú Tú me ves ¡Suscríbete! Gracias.